Vamos con una alerta informativa. En este momento también hay una crisis de GLP, la anomalía del mar, los maretazos impiden que se realice a través de estas embarcaciones enormes el descargo del vital combustible para tantos taxistas peruanos y vehículos particulares en general. Estamos en La Victoria y en Miraflores. Carlos Medina, perdón, Luis Sánchez se encuentra en La Victoria y Carlos Medina se encuentra en Miraflores con una situación que también arrastra la incomodidad de los vecinos, sobre todo en La Victoria. Miren las colas enormes. Pero mira, o sea, la colasa está ahorita en La Victoria y no igual en Miraflores, pero mejor que nos cuente justamente ya en el lugar Luis Sánchez para que nos comente cómo está la cosa en La Victoria. Luis, buenos días. Buenos días, Luis. Buen día, compañeros. Miren, esta es la cola. Son cuatro filas de autos que están ahorita abasteciéndose de GLP. Yo me encuentro en un grifo en la segunda cuadra de la avenida México en La Victoria que tiene GLP y que, bueno, está abasteciendo desde tempranas horas de la mañana. Les cuento que ese camión que ustedes ven al frente es un camión que vino a proveer de GLP a este grifo. Vino desde Pisco, nada menos. Perdón, desde Lurín. Desde Lurín vino alrededor de las dos de la mañana. Ojo, lo que me han indicado acá el administrador del lugar es que en este lugar va a haber GLP hasta las, ojo, once de la mañana. Hasta las once de la mañana van a atender en este grifo vendiendo GLP que el precio está en seis soles con treinta y nueve céntimos. Quiero conversar de repente con alguna de las personas que han venido acá a abastecerse de este implemento. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Dígame, ¿tuvo algunos problemas de ayer y hoy de poder encontrar un grifo con GLP? Bueno, la verdad es que he estado de viaje. Entonces, recién hoy día en la mañana veo que hay la cola y todo eso, ¿no? Entonces, no sabría decirte mucho. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo cola para la avenida? Tengo como diez minutos, quince, casi quince. Casi quince minutos. Un precio, digamos, un tiempo, digamos, aceptable. No tanto, ¿no? Porque normalmente uno llega, pues, y... ¿Es la primera vez que viene este grifo y ya ha venido? No, pues, soy frecuente. ¿Y normalmente usted viene y sale rápido acá? Normalmente, normalmente. ¿El precio que le parece? ¿Seis soles con treinta y nueve? Al menos este grifo se... Yo vengo acá porque soy más bajo de toda la imagen. Bueno, generalmente he estado, como le digo, de viaje y he estado a siete, diez, siete, veinte, en otros, en otros grifos. Mucho más, ¿no? Hasta siete, cuarenta he visto, ¿no? Por eso no... Pues siempre vengo a este acá porque es el más cómodo. Perfecto, caballero. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con otras personas por acá. Vamos a conversar con algunos de los choferes que han venido, pues, aquí a abastecerse de GLP. Caballero, ¿cómo está? Buenas, caballero. Dígame, ¿ha tenido problemas en conseguir algún grifo que tenga GLP? En realidad, ningún grifo que he pasado, hay GLP. En este grifo nomás. Este, en el de Unano, no hay. No sé por qué es esta escasez. No entiendo. Desde ayer ha venido la escasez. Ayer pudo usted este... Ayer, como le digo, eché en Unano y veinte soles, pero hasta ahí nomás. Pero ahora ya tengo que echar cuarenta porque no... Tiene miedo que quedarse sin combustible. Claro, sí. Para no quedarme sin combustible. Dígame, ¿qué tal le parece el precio? Aquí sí, interesante. Es muy... Porque todos los grifos no hacen este sistema. Porque ciertos grifos nomás tienen ese privilegio de bajar o... O es que en realidad el combustible está a este precio y los otros grifos están usurpando. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando? ¿Ahorita? Bueno, no, no mucho. Habría estado esperando unos veinte minutos. Veinte minutos. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, caballero. Acá, una de las personas, pues, que ya está lista a poder recibir el tan ansiado combustible que desde ayer, pues, hubo bastante escasez. Vamos a conversar con más personas acá que se encuentran en el lugar para poder, pues, abastecerse de GLP. Sí, caballero, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Dígame, ¿ha tenido problemas? ¿Ustedes consiguieron algún grifo que tenga GLP? Bueno, lo que ha visto que había este con gestión vehicular. Están haciendo cola para abastecer GLP. ¿Por qué partes hay otros grifos? ¿Por qué otros distritos se ha visto que hay colas para abastecer? Bueno, nosotros los conductores vemos, pues, donde está más económico el GLP, ¿no? En Javier Prado hay un grifo, ¿no? En Javier Prado. Después, este... Hay que ver, este... Lo más económico. En las torres, en Nate, ¿no? ¿Qué es lo más económico? Porque, además, los demás grifos realmente cobran lo que les place. ¿Y lo que le da la gana? ¿No? Está dando un precio lo que uno... O lo que uno destaca. ¿Parece accesible los 6 soles con 39 céntimos? Todavía sí, porque hay otros que cobran 7. 7 soles al galón. Sí. Todavía se puede manejar el precio. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando, señor, usted? Un rápido, será cuestión de media hora. ¿Media hora? Es bastante, ¿no? ¿Usted ha estado al fondo? Sí, muéstranos la cola, por favor, Luis. ¿Media hora? ¿Queremos saber la magnitud de la cola? No, que en este grifo siempre se confecciona. O sea, por lo que está barato el combustible, ¿no? Ah, ok, ok. Siempre, de alguna manera, hay cola por el precio también. También por el precio, sí. Y ahora un poco más, porque, digamos, debido a la escasez del GLP, ¿no? Ah, sí, pues, más todavía se confecciona más el grifo, ¿no? Compañeros, sí, sí. Están dando vuelta a la manzana, a la espalda de este grifo. Ya, este grifo queda acá, en la Avenida México. Pero lo importante aquí es que los trabajadores de este grifo, de alguna manera, se han organizado para que la cola, de alguna manera, sea ordenada. Hay algunas trabajadoras del grifo que están acá en la pista. ¿Esos carros están esperando ingresar, ¿no es cierto? Estos carros, exacto. Estos carros que están aquí son los que están esperando para ingresar, ¿no? Y se van acumulando y van entrando para la parte de atrás de esta parte, ¿no? Uy, este señor ya se metió. Ya se metió y ya se metió. Dile que la colita está acá. Bueno, ahí van a conversar. Exacto. Que después converses con los vecinos. Señor, la colita hay que dar la vuelta, la colita es para allá. Sí. A ver, ¿qué dice? Ah, va a echar gasolina. Ok, ok, va a echar gasolina, dice. Luister, sugerimos que hables con los vecinos porque sufren mucho por estas colas que afectan su libre desplazamiento. Además que se pelean los señores taxistas porque, como estamos viendo, hay muchos vivos que se pretenden colar. Vamos por lo pronto, mientras tanto, a Miraflores. ¿Qué está pasando en Miraflores, Mari? Sí, ahí estamos también viendo que no es la gran cantidad de personas que sí hay en la Victoria, las colas, me refiero. Pero igual vamos a ver cómo está el panorama y nos va a informar en este momento Carlos Medina. Carlos, buenos días. Mari y René, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Da un dolor de cabeza, en realidad, para los conductores la mañana de hoy porque aquí, por ejemplo, en el distrito de Miraflores, un panorama completamente distinto se vive al de la Victoria. Aquí no hay abastecimiento de GLP, conductores que quieran venir precisamente a abastecer su vehículo de este combustible, pues lamentablemente no lo van a poder hacer. Si caminamos incluso un poco más hacia este lado, compañeros, incluso vamos a ver que se ha colocado este plástico para poder indicar precisamente sí que no hay abastecimiento de GLP, conductores que compañeros han invertido en cuanto al cambio de su vehículo para poder cambiar de gasolina a GLP y de repente ahorrar un poco, ¿no? Un costo que les ha, digamos, salido entre 1.600 a 2.000 soles poder cambiar a GLP, que pues lamentablemente hoy amanecen con este dolor de cabeza. Esto debido a los oleajes anómalos que se han registrado durante este largo fin de semana y que de acuerdo a la información que nos han brindado los trabajadores de aquí de este grifo es que pues no tienen todavía conocimiento de a qué hora o en cuánto tiempo va a poder ser abastecido este combustible aquí en la zona de Lima en Miraflores, compañeros. Exactamente, ¿tú en qué parte de Miraflores estás para que la gente tenga ya claro que en este grifo no hay GLP? Claro que sí, María, para todos nuestros amigos televidentes, estamos en el cruce de la calle Vía, en la calle Shell con la Vía Expresa, un lugar, digamos, bastante concurrido por ser una avenida principal, pero todavía a esta hora de la mañana no vemos esta presencia de vehículos, ¿no? que quieran venir a abastecirse al jefe debido a esto, que no hay abastecimiento y ni siquiera hay un precio en el tablero. Está en el marcador en 0-0, no se indica incluso cuál es el costo. Situación bastante complicada respecto a los combustibles. Gracias, Carlos Medina, en cualquier momento volvemos a tener comunicación contigo. Y veamos otros distritos quizás también, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, 7 y 5 de la mañana a esta hora, vamos a comentar que más adelante vendremos con esto, por los oleajes anómalos se ha procedido el cierre de puertos, ¿ha subido también el pescado? ¿Qué productos son los que están entrando más? Lo vamos a saber más adelante en un recorrido que hará matinal o el terminal pesquero. Así es, para traerle lo último en precios. Y también, ojo con esto, vecinos de Miraflores vienen reportando sistemáticamente que serenos les impiden hacer pícnics, reuniones, cumpleaños en el malecón. Buscamos la respuesta del municipio en Matinal, ¿qué está pasando en Miraflores? ¿Por qué hay tantas intervenciones de serenazgo en los parques? Vamos a regresar con nosotros más adelante, pero siendo las 7 y 7 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a todos aquellos a quienes se conectan a esta hora a ATV Edición Matinal. Así es, muy buenos días, vamos de inmediato con las 5 de Matinal. 1. Terrible ataque, policía busca hombre que sin motivo alguno, aparentemente por problema de salud mental, golpeó a una anciana en plena calle, dejándola desmayada en la vereda. Es un peligro público este sujeto, al igual que un desequilibrado que lanzó un ladrillazo a un bebé. Sigue en la victoria. 2. Artos de los degenerados. En Huancayo, un sujeto salvó de morir linchado por una turba luego de intentar abusar de una menor a la que estaba acosando por WhatsApp. Y autoridad que no es ningún ejemplo, porque el presidente de la Corte Superior, cargo altísimo de justicia en la selva central, chocó su auto borracho, sí, borracho, y terminó detenido este juez superior. 4. Conductores hacen largas colas por desabastecimiento de GLP en los grifos. Según se supo, esto se debe a los oleajes anómalos que hay en todo el litoral peruano y que van a durar hasta el día miércoles 24 de mayo. 5. Dengue ya está. Llegó a 39 de los 42 distritos de Lima, metropolitana, y número de casos en la capital ya ha superado los 4.000. ¿Qué acciones se están tomando para combatir esta nueva epidemia? Se lo contamos en minutos en Matinal. Muy bien, le damos la bienvenida a todas las personas que se están enganchando a la edición matinal a las 7 y 9 de este lunes. Ojo con lo siguiente porque es muy fuerte y lo adelantamos en los titulares. Cámara de Seguridad ha registrado el preciso momento en que un sujeto, un indeseable, sin motivo alguno aparente, en plena calle termina golpeando, atacando a una inocente anciana. La han noqueado en el acto y nosotros tenemos la crónica completa. Mucho cuidado con ese hombre. Acaba de atacar a una señora. Es un iracundo sujeto que descargó su ira contra una inocente señora que dominaba a su mamá. A puño limpio la tiró al suelo tras agredirla brutalmente en la calle. Mucho cuidado con ese hombre. Acaba de atacar a una señora. Ahora dicen que circula casi a diario por acá. Todo ocurrió el fin de semana en la avenida Trujillo, de la ciudad del mismo nombre. Eran apenas las 2 de la tarde cuando este sujeto de polera rosada, pantalón puso negro y descalzo, desató el terror. Es un sujeto que no conoce de razones, pues agredió a su víctima sin razón alguna, dejándola inconsciente sobre el piso. Repudiable hecho que dejó un grupo de obreros atónitos por la espeluznante escena, al punto de hacer saltar a uno de ellos para auxiliar inmediatamente a la víctima, mientras que sus dos compañeros agarraron rápidamente unos palos como herramienta para defenderse en caso también puedan ser agredidos. La mujer de aproximadamente 60 años no reaccionaba, mientras que al frente tenía a su agresor quien no dejaba de insultar a todos. Vecinos señalaron que el sujeto no identificado tiene problemas mentales, por lo que siempre agrede a las personas. He hecho que nos remonta al pasado 2021, en el que un hombre con alteraciones mentales también atacó a una niña con un ladrillo, mientras su mamá vendía jugo de naranja en la auditoria, a punto de dejarla postrada en UCI por varias semanas. Casos de problemas de salud mental que presentan cada vez más. Y que desde luego hacen recordar a este otro enajenado, a este otro sujeto que le tiene un ladrillazo a una bebita. ¿Recuerdan ustedes hace algún tiempo atrás exactamente lo mismo? Con lo siguiente, Cámara de Seguridad registran como un policía balea a sus vecinos, solo porque aparentemente bloquearon el acceso a su cochera. De manera afortunada no hubo heridos que lamentar. La nota. Disparos, terror y desesperación. La ira y el alcohol se habrían apoderado de este policía que no dudó en pelearse con sus vecinos y lanzar una ráfaga de disparos al aire frente a menores de edad. Encontrar la pista bloqueada por un auto cuando él quería ingresar a su cochera desató la incomodidad del suboficial Jorge Luis Gutiérrez Bolegue, que al parecer se encontraba en estado de ebriedad. Una vez que logró guardar su camioneta, salió enfurecido y comenzó a pelear con dos vecinos que se encontraban en el frontis de su vivienda. Ellos intentaron calmarlo, pero él solo quería golpear. Se fueron a las manos y comenzó a disparar, causando el terror de todos los que se encontraban en el lugar. Este señor ha provocado a que mi mamá anoche le dé un derrame cerebral. Entonces es bastante delicado. Yo lo culpo a este señor, lo hago responsable y que le caiga todo el peso de la ley, porque esto no puede quedarse impune. Desesperados por lo ocurrido, los moradores de ese sector de Lima Norte llamaron a la policía, quienes detuvieron al hombre e inspeccionaron la zona, donde se encontró cinco casquillos de bala y el arma del suboficial. En esta vivienda, en el Girón, Río Baura, salió este policía dispuesto a todo, con tal de mostrar su poder exponiendo a grandes y chicos. Según testigos, no sería la primera vez que Jorge Luis Gutiérrez hace uso de su pistola para amenazar a los vecinos y ellos temen que próximamente pueda suceder una desgracia. Yo creo que deberían separarlo o que le caiga todo el peso de la ley a esta persona, por cómo se ha portado. Incluso los disparos que ha efectuado no debió realizarlos, porque le cae a una niña, un niño, menores de edad. Ya no podrá causar zozobra en el vecindario. Este policía ha sido trasladado a la de Pinker y de Los Olivos y tendrá que responder a la justicia por el comportamiento que tuvo el último fin de semana. Exactamente. Y ahora a las 7 y 13 les contamos que en un confuso incidente, sicarios intentaron matar a balazos a un policía cuando abordaba un taxi junto a una mujer. Y están viendo algunas imágenes. Resultó herido también el chofer. ¿Qué es lo que pasó? Toda la nota completa en el siguiente informe. Los casquillos de bala quedaron regados por toda la pista. También las viviendas aledañas se vieron afectadas por los disparos que incluso rompieron los vidrios de las ventanas de las casas de la cuadra 16 de la avenida Aviación en La Victoria. Una balacera en el que quedaron al menos dos personas heridas. Una de ellas, el supuesto blanco de los sicarios. Este vehículo estacionado con las llantas bajas era un taxi por aplicativo que quedó con varios edificios de bala en el auto al que iba a subir una pareja contra la que supuestos sicarios empezaron a remeter a disparos. Pero antes habrían hecho detonar un explosivo. Ha bajado el resto de la maletera y en ese interín que él iba a ayudarle con la maleta escucha como un estruendo. Me dice, Nati, yo escuché el estruendo, sonó y de ahí yo me he escondido, atrás había un carro, me dice, yo me he escondido y empezaron a sonar los disparos. Y a mi hermano lo han herido en la pierna izquierda. Luis Ángel Romaní es un profesor de profesión que a veces se recursea como taxista. Él quedó herido al igual que uno de los pasajeros, quien habría estado armado y respondió a los disparos. Muy cerca del lugar, la policía halló un arma de fuego entre las plantas del jardín de una casa. Al lado del taxi también quedaron las pertenencias de la pareja, que no llegaron a guardar en el auto. Y esas maletas que están ahí son de las personas que le iban a tomar el taxi. La pareja habría quedado intervenida por la policía. Se trataría de una mujer de nacionalidad venezolana y un peruano quien quedó hospitalizado. Efectivos de la de Ipincri investigan cuál habría sido el móvil de este ataque, que a todas luces parece tratarse de un ajuste de cuentas. A las 7 y 15 de la mañana les tenemos que contar que un hombre que almorzaba en un restaurante, y esto es muy fuerte, ojo, murió cuando dos ampones, don desalmados, totalmente armados con pistolas y demás, entraron a asaltar a los comensales. Todo por resistirse al robo de su celular. La nota. Resistirse al robo de su celular le costó la vida. Fue por una cena al restaurante La Ricotona Leisandra, ubicado en el asentamiento humano La Flores de Villa, de San Juan de Miraflores, antes de ir a trabajar, y murió en manos de la delincuencia. Dijeron que habían entrado a robar al restaurante. Creo que el joven no se dejó robar y por eso lo asesinaron. Mayormente en toda esta zona siempre, ya uno no puede andar ni con el celular en la mano, porque al toque te... La vida no tiene valor para estos criminales. Abren fuego como si nada. Todo ocurrió a la noche del último sábado. Según testigos, fueron varios disparos. Como a toda persona nos preocupa eso. Paro adentro, así de miedo, paro también adentro, y cuando toca nomás algo, ¿no? Si dos balazos hemos escuchado. Dos balazos abiertos. Claro, el restaurante, pues para diario lleno. El terrible hecho horrorizó a los demás comensales, quienes huyeron corriendo, mientras que otros se escondieron debajo de sus mesas. Según comerciantes de la zona, las bandas criminales extranjeras asaltan a toda hora del día. Está empezando a robar, sí, porque hace una semana atrás, unos días, han robado más allá también, otro restaurante. Vecinos viven aterrados. Denuncian que la desidia de las autoridades es vergonzosa. De verdad que la inseguridad ahora ha aumentado muchísimo. Casi no salimos solamente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, así para evitar y tratar de no... Ni siquiera llevo celular. Bueno, el serenazgo por acá no aparece. Ayer han llamado policía, policía ha aparecido después de terapia una hora de lo que ha sucedido. Peritos de criminalística hallaron cuatro casquillos en la escena del crimen. Cámaras de seguridad serán vitales para las investigaciones. Increíble el tema de la delincuencia, pero ¿qué se viene más adelante? En la edición matinal, ojo con esto, nos vamos a ir hasta Piura, porque los casos de dengue llegan a más de 25.000, haciéndonos recordar la peor etapa del COVID-19. ¿Qué pasó? No aprendimos nada. Vamos a estar desplegados en el hospital más importante, Santa Rosa, y otros donde indican no entra ya ni un alfiler, están llenos. Ahora tenemos más con Mari y con René. Muy bien, 7 y 18 de la mañana. Y también les comentamos que el tema del dengue no solamente preocupa a Piura. Obviamente en Lima también ya está bastante generalizado, ¿verdad? Así es, porque 39 de los 42 distritos de Lima están siendo acosados por el dengue. Más de 4.000 casos, cifra que duplica a la de años anteriores. Lo bueno sería, ¿qué distritos son los más golpeados? Vamos a ver, donde hay crisis. Vamos a verlo. El dengue sigue en aumento y ataca rápidamente a la capital. Cifras alarmantes se han registrado en los últimos días, sumando casos considerablemente. Según el MinSA, la enfermedad está presente en 39 de los 43 distritos limeños, sumando 4.823 casos, duplicando los números de los años 2020 al 2022. San Juan del Urigancho encabeza la cifra de contagios con 1.397, seguido de Chaclacayo con 517, y San Juan de Miraflores con 226 casos por 100.000 habitantes. La curva ascendente también alarma al callao, registrando 329 casos, 15 veces más de los últimos tres años. En Ventanilla, en Mi Perú, se concentran la mayor infección con 208 y 66 respectivamente. El Hospital Arzobispo Loaiza es el indicado para tratar la enfermedad. Los especialistas consideran que la fumigación y la erradicación del mosquito debe ser acompañada por una campaña sobre los signos de alarma que produce la enfermedad. Recuerden ir a un establecimiento de salud si tienen vómitos persistentes, hinchazón en los pies, sangrado espontáneo de encías o nariz, dolor abdominal intenso, o si son grupos vulnerables como gestantes, niños muy pequeños o enfermos, cardíacos o renales. Es necesaria la prevención para evitar más contagios en una enfermedad que tiene en vilo nuevamente al país. El colegio, atención con esto, médico del Perú aseguró que existe ya una epidemia de dengue a nivel nacional que se encuentra en plena expansión y desborde tras saberse ya el número de personas contagiadas y fallecidas que crece de manera alarmante. Sí, lo ha dicho a través de este comunicado que tenemos en pantalla y es que han indicado que ya hay 82 muertes por el dengue y casi 1.200 hospitalizados, por lo que ha responsabilizado a los gobiernos regionales y también al MinSA por no haber realizado acciones preventivas a tiempo para justamente evitar lo que nos pasa hoy día. Así es, lo que me explican es que la gestión de los gobiernos regionales a quienes ya se les transfirió presupuesto ha sido desastrosa. Ojo, tomen la plata, hagan lo que tienen que hacer y no han hecho nada. Sobre todo en Piura, ¿no? Bueno, en todas partes, pero sobre todo en Piura, que hemos visto cómo estaban contando en los temas de la lluvia, la inundación, ya era algo que es obvio, pues no es un tácito, ¿no? Así es, pero ¿sabes lo más preocupante? Es que Lima, la ciudad más poblada del país, la capital, también está sufriendo los estrados del dengue. Steve Romero se encuentra en este momento en Lima Norte porque Comas es uno de los distritos más afectados y él está en Los Olivos, muy cerca. Está Steve Romero encabezando la cobertura de una campaña de sensibilización. Es importante, más adelante vamos a venir justamente con esta campaña, una campaña educativa, ¿no? Para que todos aprendamos más y evitemos que esos contagios sigan todavía mucho más. Y que crezcan las larvas en nuestros hogares. Claro, eso viene más adelante. Julio, estamos contigo. Exactamente, compañeros, ahora nuevas imágenes captan el preciso momento en que un enorme recipiente de cemento, esto fue sumamente lamentable, cae, se desprende de lo más alto de un edificio en construcción de una obra, ha terminado matando en el acto a un obrero. La crónica completa. Por poco y me mata, por poco y me mata, me ha caído todo. Es la muerte acercándose a un obrero en cuestión de segundos en plena obra de construcción. Este es el preciso momento en que un balde metálico lleno de concreto cae y aplasta un trabajador de la empresa Unicom. Y es que una de las torres brúas se habría desprendido causando este fatal accidente que acabó con la vida de Víctor Raúl Zúñiga Sandy, quien quedó bañado de cemento y murió en el acto. Se trata de un padre de familia de 38 años que vino desde Iquitos para salir adelante, para emprender su propio negocio de comida amazónica y que en medio de una obra de construcción encontró la muerte. Así ha quedado los carros, con niños adentro. Por suerte, niños que se encontraban dentro de un vehículo en inmediaciones del lugar se salvaron de la muerte, al igual que transeúntes se caminaban por la vía auxiliar de la avenida Brasil. Cuando hemos pasado no había ninguna señalización, no estaban los triángulos, no estaba acercado, no estaba nada. El único que se ha acercado al ingeniero es a decir, nos lavamos los carros y como si nosotros fuéramos cualquier cosa, ¿no? El representante de la Municipalidad de Jesús María informó que la obra contaba con los permisos requeridos, pero que algunas funciones fueron tercerizadas a otras empresas. La inmobiliaria contrata a empresas terceros, en este caso la Torre Grúa es un servicio que le brinda. Míxer también es un tercero, ¿no? Cada uno tiene ahí responsabilidades. Apagaron sus sueños y los de su familia. La de Pincry del distrito y la Fiscalía ya investigan este caso y la responsabilidad de los administradores de esta Torre Grúa para que no quede impune la muerte de un hombre que deje en la orfandad a tres menores de edad. Lamentablemente y las condolencias a la familia definitivamente. En otras noticias, la policía atrapó a una banda de criminales que estaba dedicada a robar cables de luz disfrazados de obrero de telefonía. Exactamente lo último que faltaba. Su objetivo era apoderarse de los valiosos filamentos de cobre para luego venderlos al peso. Tenemos la nota. Estos delincuentes fingieron ser trabajadores de telefonía para robarse más de 250 metros de cable de cobre en una de las zonas más comerciales de Lima Norte. Tenían todo fríamente calculado para no levantar sospechas. Con cascos, chalecos y cintas reflectivas fingían arreglar averías de telefonía en medio de la pista, pero en realidad estaban dejando todo el terreno listo para delinquir. Fueron tan astutos que tuvieron el descaro de colocar conos e impedir el tránsito en parte de la pista con tal de ingresar a este buzón y retirar varios metros de cable de cobre que ataron a este camión para llevárselo como parte de sus fraudulentas obras. Perjudicando a más de 1.200 familias en esta zona de Los Olivos. Cuando trasladaban este enorme cable de cobre en medio de la pista bloqueando el tránsito, agentes del escuadrón de emergencias los sorprendieron con las manos en la masa. Estos delincuentes intentaron escapar, pero no tuvieron éxito. Tras un arduo trabajo de investigación y patrullaje durante más de tres semanas, la policía logró capturar a los malditos del cobre. Banda integrada por cinco peruanos y un venezolano que estarían acostumbrados a cometer ese tipo de delitos en Lima Norte. Luis Alberto Araujo Mejía, de 46 años, tiene antecedentes también igualito por pertenecer a banda criminal y también por hurto agravado. Carlos Eduardo Romero Silvera, de 40 años, también los mismos delitos, también hurto agravado y banda criminal, también por tráfico ilícito de drogas. Roberto Grados Mariano, de 25 años, por hurto agravado y banda criminal. Juan Carlos Leu Palacio, de 50 años, tiene antecedentes por lesiones leves. Estos son los 250 metros de cable de cobre que estos delincuentes vendían en el mercado negro, obteniendo jugosas ganancias. Entre sus pertenencias encontraron un arma de fuego, siete celulares, una billetera, cascos, indumentaria de seguridad y herramientas de construcción que les permitían pasar desapercibidos por los vecinos. Trabajan haciéndose como si fuese una empresa de fachada, poniéndose los chalecos reflectantes, ¿no? Claro, y fingen ser de una empresa de servicios, pero para eso ellos ponen conos de seguridad cerrando calles, ¿no? Pensando que cualquiera piensa que realmente es una empresa de servicios, de telefonía, ¿no? Los malditos del cobre ya no podrán apropiarse de las calles para hacer sus fechorías. Han sido detenidos y trasladados a la de Pintri de los Olivos para el desarrollo de las investigaciones. Bueno, lo que dice la gente de la calle directamente, por fin cayeron los malditos del cobre que están haciendo lo que quieren realmente, ¿no? En esta zona de Lima. Bueno, en otras informaciones, un sujeto era el terror, así se lo contamos, de las boticas de Lima Norte, porque con total descaro llegaba y vaciaba los anaqueles delante de absolutamente todo. No dejaba ni siquiera las pastillas y estaba protegido por su perro feroz, que lo acompañaba a todos lados. ¿No me creen? Ahí está la nota. ¿Por qué no fue? ¡No, no! ¡Pueve, por la bora! ¡No, no había hecho nada! ¡No había hecho nada! Aduce ser inocente, pero bien dicen que una imagen vale más que palabras. No son una, ni dos, ni mucho menos tres, sino ocho registros diferentes de esta Santa Paloma, llevándose diversos productos de aseo personal e incluso medicamentos de una cadena de farmacias en Independencia. La frescura de este sujeto es tal que, llegado el momento, realiza sus robos con bolsa en mano, como si hubiera llegado al mercado y sin descaro alguno coloca shampoos, pasta de dientes y todo lo que la agilidad de sus manos le permita. Las encargadas, pese a que quieren detenerlo, no pueden. Suelto de huesos, este delincuente incluso se atreve a llevarse los medicamentos que se ubican en el mostrador, sorprendiendo a las farmacéuticas e incluso a los propios clientes. Aunque logra salirse con la suya, hubo una ocasión en que recibió tremendo golpe al lanzársele una banca. El golpe fue lo de menos, pues este descarado ampón se toma el tiempo de recoger del piso las vitaminas que se le cayeron. La identidad de este sujeto es Daniel Guaycha Dávalos, de 22 años de edad. Había hecho de su forma de vivir y de sus modos operantes, hurtos, pero solamente exclusivos, a la cadena farmacéutica Inca Pharma. Robos que no ejecutaba solo, pues siempre tenía a su lado a su fiel compañero, un perro. La mascota le cuidaba las espaldas en cada traco, incluso por su tamaño. Intimidaba a las trabajadoras tal y como ocurre en este local, donde una de las encargadas de polo verde no abre la puerta del mostrador ante la mirada fija del can hacia ella. Alertados de sus constantes atracos, vecinos dieron aviso al serenazgo de Independencia momentos antes de un nuevo robo, logrando su captura. Y al frustrar, el señor se ha puesto malcriado, se ha puesto agresivo y ha agredido al personal policial. Lo ha puesto a disposición, a través del arresto ciudadano, a la de PINCRI de Independencia. Además, todos los videos consignados por la cadena de farmacias servirán para acusarlo por el delito de hurto sistemático. Impresionante, había adiestrado al perro para el robo. ¿Qué es lo que se viene más adelante? Se lo vamos a ir contando, pero los vecinos en Trujillo, sobre estas imágenes hay que hablar, están denunciando que un sujeto maltrata a palazos. Y fíjense lo que está haciendo, aunque no se lo ha puesto, porque se puso a descansar frente a su casa. Y ahí está la imagen de este sujeto que sale con un palo y no le tiene miedo a nada. O sea, al palo le puede caer un niño, le puede caer un anciano que está en la calle, no le interesa, pero empieza a remeter de esta manera, no, ni siquiera sea Milana, ante el reclamo, ante el reclamo de los vecinos que le están diciendo, por favor, para, escuchen lo que le dice la gente. Por favor, urgente. Este perrito está acá hace más de una semana y quiero que vean cómo lo maltrata, por favor. ¡Oye, basta! ¡Basta, abusivo! ¡Miren, por favor! Este tipo le está pegando al perrito, es urgente y lo voy a denunciar definitivamente. ¡Vete a la mierda! ¡Te pegas al cerro! ¡Atrévete a girarme! ¡Atrévete! ¡Abusivo! ¡Él no fue! ¡Cállate tú! ¡Abusivo! ¡Por eso estuviste donde estuviste seguramente! Quiero que vean el abuso de esta gente contra el perrito. Es un perrito que... También amenaza a la señora, ¿no? Amenaza la grabación. No, inaceptable, qué horror, qué adversidad, qué violencia. Y lo siguiente, Mari, es muy difícil de comprender. Sí, son los padres del menor de 11 meses que, recordemos, fue asesinado acuchillado en Niquitos, quienes han sido detenidos preliminarmente, tras entrar en una serie de contradicciones al declarar sobre la muerte de su bebé. ¿Qué contradicciones? Le preguntó la policía por separado cuántos ladrones fueron, qué sicarios fue, si el mototaxi fue por tal calle o por tal otra y entraron en contradicciones. Los pescaron, los pescaron, por eso los han detenido preliminarmente. La verdad es lo que tienen que... se va a investigar, ¿no? Es el padre del menor de 11 meses acuchillado quien asegura que la verdad saldrá de luz. Pues la verdad. La verdad es lo que tienen que... se va a investigar, ¿no? Jesús Bautista y Vanessa Cachique deberán cumplir prisión preliminar por la muerte de su hijo. Embarrocados y custodiados por agentes policiales, llegaron al Departamento de Investigación Criminal de Iquitos. Ambos son investigados formalmente por los presuntos delitos de la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio de su menor hijo. La Quinta Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Mainas solicitó la detención preliminar de ambos padres del menor luego de las contradicciones encontradas en sus declaraciones. Las mismas que aparentemente hicieron desistir al abogado defensor de la pareja, Juan Carlos Criollo, por lo que optó en abandonar el escabroso caso. Según la primera versión, el 6 de mayo dos sujetos a bordo de una motocicleta los asaltaron en el puente Bellavista Nanay. Señalaron que durante el forcejeo, uno de los delincuentes hirió al bebé de 11 meses con un cuchillo. Días después, en la diligencia de reconstrucción del crimen, ambos padres fueron interrogados de forma individual, realizando manifestaciones contradictorias. Vanessa Cachique, madre del menor, culpó directamente a Jesús Bautista, asegurando que éste nunca quiso hacerse cargo de la pensión alimenticia del menor. Recordemos que fue vital el testimonio de Segundo Cárdenas Mandilla, padrastro de un ex integrante del ejército, quien aseguró que el ex suboficial, Jesús Bautista, le ofreció 2.500 a 3.000 soles para deshacerse de un bebé, testimonio que fue llevado a la fiscalía. Quería contratar a un soldadito para que lo haga desaparecer a este bebé, porque no le quería dar esa pensión a la mamá. Las investigaciones siguen en marcha hasta dar con el verdadero responsable de su muerte. ¡Qué terrible en qué va a acabar esta historia! También recordemos que el día viernes el abogado, el doctor Criollo, ha decidido ya no ser más defensores de ellos, ¿no? Así que, bueno, veremos en qué acaba esta terrible historia. Así es. 7.34 de la mañana, les comentamos ahora que... Otra terrible historia. Sí, la policía atrapó en un hotel a un sujeto de 50 años cuando se estaba citando con una menor de edad a quien contactó en las redes sociales. Así es. Le prometía ayudarle a terminar sus tareas, mándame las que yo las termino por foto y después se las muestro en el hotel. Tremenda la historia y peligrosa la situación que enfrentan todos nuestros niños con estos criminales que abundan en Internet. Fue atrapado antes de que diera rienda suelta a sus bajos instintos. Es el momento en el que la Policía Nacional captura a este hombre que se encontraba en el cuarto de un hotel en Comas con una menor de edad. Minutos antes, la policía ya le estaba haciendo un paciente en seguimiento a Aquiles Jesús Ritra y Nostroza de 57 años, quien al parecer usaba las redes sociales para acosar a una menor de 15 años de edad e incitarla a reunirse con él en un cuarto de hotel. En este chat, por ejemplo, se lee Pero no solo la acosaba, sino que también hasta le prometía hacerle las tareas con tal de salirse con la suya. Si tienes tareas, me las envías para resolverlas y te las rendió en fotos, decía uno de los mensajes. Ante esto, agentes policiales decidieron seguirlo hasta encontrar que se había llevado a la menor al hostal Nisquitambo, ubicado en la tercera cuadra de la avenida General Sucre y Comas, donde fue capturado. El detenido, que estaría inmerso en el delito contra la libertad sexual y tentativa de abuso, fue trasladado a la comisaría de La Pascana. El caso ahora está en manos de la de Pinti de Comas y del Centro de Emergencia Mujer. Qué peligro, ¿no? Cualquiera te puede seducir por internet. Y la forma, ¿no? Cómo la estás toqueando a la pequeña, ¿no? A la niña, ¿no? Este, anda a ti en tu clase, te hago la tarea, ¿no? Y por eso es que se entiende lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? En Huancayo, un sujeto criminal se libró de ser linchado porque había mostrado pornografía e intentó abusar de un escolar. Sí, mira, justo tenemos el video en el cual los padres de familia tienen al frente a este sujeto que exigen, no suelten a este violador. Ya estamos hartos de lo que está pasando en esa zona, de lo que habían señalado las madres desesperadas. Así es, desesperadas, como estamos viendo, este criminal y su cómplice permanecen detenidos y ojalá que el Poder Judicial no los libere. Vamos a ver la reacción de las madres de familia afectadas. ¡Sácalo! 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 Muy bien, a las 7.37 nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria, pero antes, el tremendo despliegue informativo que tenemos, que vamos a arrancarlo al volver con Steve Romero. ¿Qué es lo que ha pasado? Los casos de dengue han incrementado en la capital y sobre todo en Lima Norte, no es la excepción. Está, además, Steve, con una patrulla de prevención, e incluso con el mosco también. Steve, un adelanto, por favor. ¿Dónde te encuentras? Así es, Julio. Tenemos un nuevo enemigo en común, y es el mosquito zancudo que transmite el dengue. Por eso hemos llegado hasta Los Olivos, donde todos los integrantes de la mancomunidad de Lima Norte, capitaneados por sus alcaldes, nos van a graficar cómo debemos prevenir y combatir a este enemigo. Estamos hablando del zancudo que transmite el dengue. Muy bien, y es importante conocer también a este monstruo que nos está aterrorizando. Por eso vamos a volver, Steve, pero también tenemos a Sofía Gallegos en el despliegue, que está en los parques, está recorriendo el Parque Miraflores, a raíz de una denuncia que indica que los serenos no están dejando hacer ni deporte ni fiestas infantiles dentro de los parques. ¿Qué es lo que está pasando? Sofía, un adelanto que ya te vemos con los deportistas hasta ahora en la mañana. ¿Cómo está, Juli? Indignación total. Aquí los vecinos de Miraflores y otros visitantes de otros distritos están sorprendidos con este video que se ha viralizado. ¿Cómo es posible que fiscalizadores y serenos voten como si nada a estos deportistas o a niños que están en pleno entrenamiento de fútbol haciendo un circuito? ¿Hasta qué punto y qué responde el municipio de Miraflores y qué opina, por supuesto, la población más adelante? Sería un escándalo que no dejen hacer a la gente uso de los parques, de las áreas verdes. Vamos a hablar con eso, Sofía, pero también con una historia conmovedora. Ojo, esto es muy fuerte. Una dulce y entrañable abuelita. Ya lo estamos viendo. Tiene 103 años. Está desesperada, está llorosa. ¿Por qué? Se ha perdido su mascotita, Raylu. Y Henry Rumichi está ayudando en la búsqueda. Ya no sabe qué hacer la señora. Henry, nos das un adelanto. ¿Cómo están, compañeros? Efectivamente, la señora Albina necesita, está desesperada porque quiere de nuevo a Raylu en su casa, una mascota que en los dos últimos años estuvo a su lado y hoy la necesita más que nunca. Con 103 años era su mejor amigo. Esta historia, detalles y el pedido, sobre todo para la gente, para que nos ayude a buscar a Raylu más adelante. Muy bien, Henry, hacemos la campaña desde aquí. Raylu regresa a casa. Con eso y más, volvemos luego de la pausa. A esta hora tenemos por ustedes una alerta informativa. Ojo y mucha atención con esto. A las 7 y 49 nos vamos a ir hasta San Juan de Miraflores. Nuestro reportero, Carlos Medina, ¿dónde está caminando? En el Bypass, este que es muy conocido de nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es increíble. Es tremendo un tráiler. Aparentemente se ha quedado empotrado allí. ¿Qué es lo que pasó? Carlos Medina lo cuenta muchísimo mejor porque estás en la zona. Con tu camarógrafo, Carlos, bienvenido. Julio, ¿qué tal? Así es, estamos en el puente Bypass en San Juan de Miraflores, cruce de la avenida San Juan con la avenida Los Héroes. Esta zona conocida como Ciudad de Dios. Lo que ha ocurrido hace instantes, nada más, es que este tráiler que vemos en imágenes, pues ha intentado pasar exactamente esta zona del puente. Mira, la parte de arriba incluso prácticamente ha destrozado parte de la estructura. Y lo que ha ocurrido es esto. Incluso hay rastros aquí en el piso de lo que ha caído, parte de lo que ven a ser el cimiento de aquí. Mira, ve, incluso aquí tenemos otro de los rastros. Esto, por ejemplo, es lo que ha caído en la parte alta. Y lo que han hecho es bajarle las llantas a este vehículo para poder retirarlo. Esto ha sido, digamos, cuestión de varios minutos. Lo que ha generado, en realidad, Julio, el intenso tráfico a esta hora de la mañana, una hora punta, que viene desde el puente Atocongo. Y lo que han realizado en este momento es poder retirarlo, porque incluso había otro camión que intentó pasar al lado de él. Y lo que finalmente ocasionó fue el choque entre ambos, sumamente peligroso. Y lo que te detallaba es precisamente esto. Solamente estaba habilitado un carril nada más a esta altura del bypass. Y lo que han hecho es retirar precisamente este camión que está retrocediendo. La única manera, en realidad, de que pueda salir de esta zona. Julio. ¿Y qué dice el chofer, Carlos, a todo esto? ¿Para redondear? ¿Qué explica? Pues el chofer todavía está en el vehículo. Estamos yendo precisamente hacia él. Es información de último minuto. Ok. Lo que ha ocurrido aquí en el lugar. No hay policías, incluso, ni señaléticas, ¿no? Que te indique la altura de este puente. Y sí, mira, lo que se logra ver es este tráiler que se va con placa de 2K941. Caballero, ¿qué pasó? Se va. Se va. Se va. ¿Qué te dice ahí? No da explicación alguna. Ya. Y mira, lo que quería señalarte es esto. El tráfico ha llegado incluso... Pero ha dejado el puente... Ha dejado el puente allí este Carlos Gallado. Ha rascado techo y pista, ¿no? Ahora es imposible que no se haya dado cuenta que tremendo vehículo no va a entrar por el bypass. Esto es lo que siempre pasa. Y ojo también, siempre en estos bypass ponen incluso en la parte de la entrada, disculpando la redundancia, cuántos metros tiene de altura para que los traileros, los camioneros, precisamente no se queden empotrados como ha pasado en esta mañana. Permanece en el lugar. Carlos, por favor. Tenemos que seguir con la noticia y tenemos más también aquí en Estudios con Mari y con René. Qué descaro, ¿no? El de este tipo. Esa sonrisita, burlona. Qué descaro. Pero bueno. Vamos a tratar el tema del dengue en este momento. Tema más preocupante, sin duda, de la jornada informativa. Porque los casos aumentan, las muertes aumentan, los hospitales siguen colapsando. En Lima también, 39 de los 43 distritos están siendo acosados por el dengue. Sí, justamente tenemos acá información, pero bueno, vamos a enlazarnos, ¿no? Primero con Steve Romero, quien está justamente encabezando esta campaña educativa, ¿no? Para ver cómo se puede arreglar. Ahí está, bueno, el zancudo también ya está. Y están con los alcaldes, ¿verdad? Steve, vamos contigo. Así es, compañeros, 7.53 de la mañana y estamos en vivo. Ya lo adelantábamos nosotros con este enemigo en todo el país. Estamos hablando del zancudo o mosquito que transmite la enfermedad. La plaza cívica de Los Olivos, donde vemos personal de toda la mancomunidad de Lima Norte. Múltiples distritos de esta zona muy afectada de Lima con el tema del dengue. Se han reunido para prevenir y combatir, lo decíamos, encabezados por sus representantes. Los alcaldes de distritos como, por ejemplo, Los Olivos, San Martín de Porres, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, para poner un ejemplo. Y también la señora Nancy Serfa, la doctora, que es la representante del MinSA en Tiris, Lima Norte. Mari Julio, nosotros queremos que ustedes en sus hogares conozcan la vida, la etapa biológica de un zancudo, de un mosquito, pero también cómo prevenir, cómo combatir. Tenemos que informarnos para que incluso los niños, los adolescentes en sus hogares sepan cómo ayudar. Para eso, vamos a graficar rápidamente quién es el enemigo, el zancudo o mosquito del dengue. Ingeniero, muy buenos días. Estamos en vivo con ATV Noticias Edición Matinal. Aquí tenemos huevo, larva, pupa y zancudo. Toda la etapa de vida de este ser que está transmitiendo el dengue. Así es, buenos días. Bueno, en este caso, para poder combatir el brote que estamos teniendo ahorita de dengue, en todo el Perú, no solamente en Lima Norte, es conocer bien al enemigo, que es el zancudo, que transmite este virus. Para ello, como bien lo has dicho, el zancudo primero pone sus huevos, luego pasa las larvas, a pupa y recién sale zancudo adulto. A ver, este proceso entre huevo, hasta que termina siendo un zancudo, dura aproximadamente siete días. Una semana, pero si hace calor, se puede acortar. Ok, primer dato importante, señor. A ver, si este zancudo vive en un ambiente de alto calor, su proceso biológico para nacer prácticamente es más rápido. ¿Y cuánto llega a vivir un zancudo? Aproximadamente treinta días. Treinta días. Escuchen lo que le voy a preguntar al ingeniero, porque muchos preguntarán, ¿cuántos huevos puede poner un zancudo? Y ese es un dato importante también. Así es, primeramente, el zancudo cuando sale, solamente necesita aparearse una sola vez en su vida. Y una vez que se ha apareado, puede colocar entre 100 a 200 huevos por cada postura. ¿Dónde pone sus huevos? En estos recipientes. Ahorita, en Lima Norte, el brote no va a parar si la gente sigue teniendo sus criaderos de zancudos. En este caso es el famoso bambú. Así es, Mari, Julio, René. ¿Qué ha pasado en Lima Norte? De repente, por un tema de, creo yo, buena suerte o ello. Sí, René, te escucho. Sí, por favor, muéstranos las larvas, el bicho. Ahí los tienes ahí, por favor, que tu camarógrafo haga un primer plano para conocer las etapas de este enemigo público. Ajá. Aquí tenemos algo gráfico, por así decirlo, algo que se ha diseñado con el tipo de cerámica, pero aquí tenemos, escúcheme, las formas de vida. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Acá tenemos el proceso de larva. Acá, en este proceso, miren la cantidad, no sé si se llega a ver la cantidad de larvas que hay con solamente una postura de un mosquito. ¿Las posturas, cada cuánto tiempo se pueden dar? Toda su vida. O sea, si dura 30 días, pone ahora, descanso, vuelve a poner al día siguiente, dos días. Mira las larvas, impresionante. Durante toda su vida puede poner huevos y poder luego salir al zancudo adulto. ¿Ese es el zancudo adulto, ya que está reposando en una botella, por ejemplo? A ver, el zancudo adulto. Así es. A ver. A ver. El zancudo va a colocar sus huevos acá, en las paredes internas, no en el agua, en las paredes internas. Luego el huevo va a caer al agua y va a ponerse en larvas, como se ven por acá. Luego se descansa y se convierte en pupa. Y luego ya se posa sobre el agua para que salga recién el zancudo. Así es. Justamente aquí tenemos, perdón, tenemos, como te digo, las formas, las etapas para distinguir. ¿El huevo puede transmitir algo de enfermedad? No. No. Solamente que transmite es el adulto. El huevo, ¿cuál es la diferencia entre huevo, larva y pupa, por favor? Muy bien. El huevo es un proceso donde justamente recién van a nacer. A ver, supongamos que alguien venga y nos escuche, ¿no? Y diga, ¿sabe qué? Voy a eliminar mi criadero. Pero si no ha escobiado, el huevo va a seguir pegado. Son chiquititos. Que el huevo es microscopio. No lo vemos. Va a quedar pegado acá en las paredes internas. Entonces, supongamos que usted dice, ya, yo boto el agua. Pero no le escobillo, el huevo se va a guardar hasta por un año. A ver, compañeros, para que se hagan una idea, si aquí tenemos, por ejemplo, un... Este no, acá tenemos un balde vacío. Si este balde, a simple vista, no está desinfectado, no ha tenido un proceso correcto de limpieza, podría tener huevos en la zona de las paredes. Es por eso que se nos sugiere limpiarlo, escobillarlo, desinfectarlo. Aquí, por ejemplo, nuestra compañera de la Lima Norte está en estos momentos desinfectando. ¿Para qué? Para eliminar los huevos y evitar que estos se transformen en una larva. ¿Qué pasa ya con una larva? Ya, la larva está comiendo todo el día. En el agua, que hay pequeñas suciedades y todo, come, 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 come. Y ahí, la única manera de solucionar es botar esto a la tierra, el agua. El huevo se transformó en larva. ¿Cuál es la solución ahora? Si no logré desinfectar el recipiente en las paredes y ya tenemos larvas, ojo, esa agua ya no sirve. ¿Hay que botarla para poder combatir esta enfermedad? Así es, hay que botarla en la tierra preferentemente. Y bueno, como dijiste, con la escobillada ya prácticamente maté los huevos. La larva pasa un par de días y se convierte en pupa. Ya en pupa empieza a comer, me dice usted. En pupa empieza a descansar. A descansar. Acansando, nada más para esperar a que ya salga el zancudo. Así como las mariposas, ¿no? Que también salen así, igualito, salen los zancudos. Ahí estamos viendo a los bichos. Ahora sí, Mari, te quería comentar algo. Por favor. Exacto. Ahí están los monstruos. A ver. A ver. Esa es la botella clave. Son ejemplares reales. Ojo, están vivos. Mira, aquí están. Miren el final de esta botella. Miren cómo acá tenemos las larvas que parecen una especie de, a ver, como gusanitos. Ahí se ve, ahí se ve. Pescaritos acá que se están. Ahí se ve. Escúcheme, están con vida, ojo, están con vida. Y posiblemente en algún momento, ojo, si nadie las combate, esta se va a convertir en zancudos. Hay unos adultos ahí. Hay unos adultos ahí, mira. Aquí tenemos acá, y acá también está el zancudo. A ver. Aquí está el zancudo. Hay uno más aparente, una botella con varios zancudos ahí. Acá está. A ver, por favor. Mira, René, aquí tenemos estos ejemplares de zancudos. Ahora, ¿qué pasó de repente en Año Nuevo? Señor, señora, usted para la buena suerte compró su bambú para que tenga dinero, salud y un poco de progreso en la casa. ¿Cuál es el principal error que estamos cometiendo? Nos sugirieron que cambiemos esta agua cada dos semanas. ¿Qué debemos hacer ahora? Porque miren, en este cuadro, que son datos duros de repente, pero la principal forma de contagio en Lima Norte, estos números en rojo, son a través de la planta del bambú. ¿Qué hay que hacer para acabar con esto? Miren, ahorita estamos en brote. La recomendación que hace el Ministerio de Salud con este tipo de... es eliminar los criaderos. No deberíamos tener bambú, ni ruda, ni plantas remojadas porque ahí se está criando el zancudo. Ahora, algo que hemos encontrado nosotros cuando vamos casa por casa a investigar es que el zancudo ya se puso más vivo. ¿Qué ha hecho? Antes ponía, pues, acá, como le decía, alrededor, ponía sus huevos. Pero como ahora le hemos enseñado que escobíen con una escobita o algo para que los elimina, el zancudo está colocándolo acá, en la planta. Esto es importante, Mari. El zancudo está evolucionando, incluso ya está sabiendo qué hacen los humanos. Entonces, en vez de limpiar esto, el zancudo sabe que le están limpiando esto, que le van a matar los huevos. Entonces, es más vivo que uno. Está poniendo los huevos, porque, ojo, si pone 100, no es que ponga los 100 en un solo lugar. Puede poner 5 acá, otros 5 por acá, otros 20 por acá, con tal de que no le maten los huevos. Mari, te escucho. Sí, escúchame, para explicar el tema del bambú, lo que pasa es que el bambú es una plantita, que es una acuática, y solamente tienes que tenerla con agua siempre, y no merece tanto cuidado, en el sentido que la dejas con el agua reposado, tipo, 2, 3 semanas. Yo tengo varios bambús en mi casa, me encanta. Guarba, guarba. Sí, claro, no, es que con esa recomendación, y yo sí estoy haciendo, sinceramente, este tema de que cada 2, 3 semanas le cambiaba el agua. Y eso, porque como es una planta que es muy generosa, crece sola sin mayor cuidado, eso voy. Por eso es el tema de la proliferación del bambú, de ese zancudo, ¿por qué? Porque el agua está reposada 3 semanas y no pasa nada, pero nos están indicando que ahora cada 2, 3 días tenemos que cambiarla, ¿no? Una consulta, por ejemplo, en el bambú, tú tienes que irle cortando las raíces y esa plantita así crece sola, pero también les puedes dejar si quieres, la recomendación ahora es cortar esas raíces siempre. Es muy popular el bambú, ¿no? Sí, claro, porque crece rápido, pues no merece cuidado. La recomendación directa con el tema del bambú. Con las raíces. A ver, la señora de repente no quiere botar su bambú porque sigue creyendo en la suerte o de repente le gusta la plantita. Esa agua se tiene que cambiar cada cuánto tiempo. Todos los días, escobillar todo, no tiene que escobillar todo. Pueden comprarse un cepillo de dientes para escobillarlos. La idea es... Es una de las raíces donde podrían estar descansando algunos huevos, reposando ahí. Si los corto. También, ese es el problema, en realidad ahorita es bien complicado. ¿Se pueden cortar? Sí, se pueden cortar, pero el huevo está... Perdón, el zancudo está encontrando la manera de sobrevivir en estos criaderos. Ok, compañeros, queda claro que a pesar de las recomendaciones, el zancudo está entendiendo dónde colocar como nuevo lugar sus huevos porque ya identificó que estos ambientes, sean por ejemplo los baldes, los humideros, de repente los barriles, ya están siendo desinfectados. Por ende, ellos están encontrando otros lugares. Ahora, miren lo que tenemos por acá. Nosotros, ojo, hay que destacar que la fumigación es solo en casos de emergencia. La fumigación solo ataca al zancudo. La fumigación no ataca huevos, no ataca larvas, no ataca pupas. Estamos nosotros buscando la manera de combatir el proceso en el inicio. Y por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos y para qué sirven estos pececitos? Bien, el Minza como Minza lo que hace es hacer una investigación para ver dónde está el problema y atacar el problema. En años anteriores, había lugares en Lima Norte en donde salían zancudos un montón de pozos de agua. Entonces, como había... Especialmente porque hay gente que tiene pozos, barriles, ya que de repente no hay agua potable. Así es. Entonces, el Minza lo que hizo fue hacer una investigación y empezó a determinar que estos pececitos llamados guppies los criamos en esos pozos porque estos de acá se comían a las larvas. Perfecto. Entonces, lo que tenemos acá, en realidad, es una alternativa para combatir las larvas. Estos pececitos llamados guppies se comen las larvas. Mira, vamos a verlo, por favor, Javier. Miren, miren, miren por acá. Son pequeños, son del tamaño de una uña, inclusive. Entonces, ellos lo que hacen es comerse las larvas. Pero, ¿dónde los podemos poner? Solo en temas de repente de tanques o algo así. En los pozos de agua, natural. En los pozos de agua natural. Mira, es una forma, claro. Ahora, por ejemplo, yo iba a resaltar el tema de que, efectivamente, para el tema de los pozos ya vimos esa solución. Y para el tema del brote actual que tenemos es con el tema del bambú. O sea, el zancudo no está fuera de la casa. No le gusta la calle. Y las flores, Steve. Le gusta estar adentro de la casa. Que nos gusta tener flores en casa. Ojo, las flores. A ver, de repente tú tienes una plantita, una flor, en general, no hablemos solo del bambú. Tenemos una florcita por acá, de repente, mamá, papá, que la quiere regar todos los días. Dice que se está, de repente, marchitando la hojita. ¿Qué hacemos? La recomendación que damos es colocarla en tierra o, bueno, en el caso de las flores artificiales. Pero siempre evitar que haya acúmulo de agua. Señora, la información se la estamos dando para que usted pueda prevenir. De repente no es buen momento para tener flores en casa. No es buen momento. Pero, ojo, otra cosa que tenemos que tener en claro es que la enfermedad está en el humano. Bueno, ¿qué pasa si yo llego, Mari, de repente, a visitarte y yo tengo dengue? Y hay un zancudo en tu casa. Ese zancudo no tiene el virus. Lo que va a hacer ese zancudo es picarme. Se contagia. Y cuando yo me vaya, vas a tener un zancudo con el virus en tu casa, posiblemente, para picarte y transmitir la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos ahora, señora? Afuera de su casa hay una llanta. Acaba de llover. El barro acaba, de repente, de mojar esta llanta. Se está volviendo un lugar perfecto para que crezcan estas larvas. Tenemos que tenerla en arena para que esto no se propague. Así es. En realidad, el zancudo, como es un organismo vivo, va a querer sobrevivir. Así que va a buscar cualquier lugar donde haya un almacenamiento de agua para poder poner sus huevos. Los huevos del zancudo son como que los hijitos, ¿no? Entonces, Bat, si ve... Los cuida también. Los cuida también. Entonces, y como dijiste, ¿no? Si, por ejemplo, en una casa hemos encontrado 60 criaderos de zancudos en los maceteritos, en los sumideros de los maceteros. Y el zancudo, lo que ha hecho, ha colocado en todos los escalones estos huevitos para que pueda sobrevivir, ¿no? Así es, entonces. Señora, si usted de repente no tiene una tapa con la que pueda cubrir su balde, su barril, puede hacerlo de una manera más ornamental, una bolsa de plástico y un elástico. Pero para eso, el balde ya tiene que estar completamente desinfectado. Claro. Con las paredes todas cepilladas. ¿Qué agua estamos usando? Agua con detergente, de repente. Agua con detergente hay que lavarlo bien, restregándolo bien con fuerza para eliminar los huevecillos. Y una vez lavado, tenemos que cubrir. Si no tenemos... ¿Y eso con detergente y lejía? La tapa original sí lo tenemos. Si no lo tenemos, una bolsa de plástico. Lo importante es que tenemos que tener bien... ¿Cuál es la solución correcta? ¿Detergente, lejía, jabón? Lo importante es con agua y detergente, lavarlo bien, lavado el recipiente, ¿no? Y enjuagarlo, y una vez que esté tapado. Lo importante es que todo recipiente que uno conserve el agua tiene que estar cubierto, bien tapado, bien cerrado. Si no tenemos la tapa original, habrá que ponerlo con bolsa de plástico y le ponemos con una liguita o una pita, lo importante es que esté bien selladito. Es contra barato este método, señora. De repente todos tenemos una pita o una soguita en casa y es importante. Te escucho, René. Sí, nos están escribiendo en WhatsApp, por favor. Queremos ver nuevamente las etapas del bicho, por favor. Desde que son larvas, pupas y los adultos, por favor. Por favor. En las botellas que tienes ahí. Tenemos las etapas acá nuevamente para que la gente entienda. En vivo, sí. Porque todos están preguntando, en la botella, aquí tenemos, por ejemplo, los huevos no se van a ver. Los huevos son microscópicos. La siguiente etapa, la larva. ¿Cuál es la larva? Miren esta larva. Tiene movimiento. En la parte final, miren, parece un gusano y está en constante movimiento. ¿Por qué se mueve? La larva está buscando algo, alimentación, algo así. Realmente a la larva no le gusta la luz, por eso que está bien al fondo, siempre se coloca. Y para comiendo, esa es una etapa donde comiendo, 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 comiendo. ¿Qué come? Bueno, la suciedad que hay, que se forma en el agua, ¿no? Hay pequeños, como carenillas, cositas que se forman en el agua, eso es lo que come el agua. Y luego tenemos algo que para nosotros muchos es nuevo y es la pupa. La pupa, ¿dónde está la pupa? ¿La tenemos por aquí también? Acá también está. La pupa también está en el agua. ¿Qué es eso? ¿Qué es la pupa? No me quedó claro. La pupa ya es más estática, ¿no? ¿Qué es la pupa? La pupa es la fase antes que salga el zancudo. Esta larva lo que ha hecho es entrar en una fase de reposo para que de este, aclaro, como un capullo de mariposa, que sabemos que al capullo de la mariposa se pone en esta etapa para que le crezcan las alas, las patas. Miren, comparen esto para que llegue a esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Finalmente se convierte en esta pupa y luego pasa a ser el zancudo. Ahora, muchachos, ya habíamos conversado, ya habíamos conversado de los esfuerzos que tenemos que hacer para que en casa nosotros podamos desinfectar los baldes, los barriles y todo ello. Pero ha llegado el momento de conocer qué hace cada distrito. Solo para que te hagas una idea gráfica, aquí tenemos a hombres que están con sus EPP correctos para poder desinfectar o de repente fumigar los hogares. Ok, Steve, vamos a regresar contigo en cualquier momento para que nos cuentes sobre esos detalles. Del Iba Norte, sí, René. Así es, regresamos contigo más adelante con esos detalles y no me voy a olvidar el nombre del monstruo. Aedes aietis es el nombre de este mosquito miserable. Bueno, no tiene la culpa el mosquito. Sí, oye, pero qué buen vivo hemos tenido, súper educativo, gráfico en realidad, porque creo que nos ha quedado clarísimo, claras, las etapas y las recomendaciones. El agua, el florello de bambú, cambiarlo todos los días, hay que restregarlo, me queda claro. Las flores, tú tienes bambús en tu casa. Sí, tengo varios, tengo varios. Y me encantan, pero me sirve lo que acabas de escuchar. ¿Cuántos bambú tienes? Cuatro. Y vas a cambiar el agua inmediatamente. No, y voy a restregarlo. Todos los días, han dicho, todos los días. Todos sigamos las recomendaciones que hemos escuchado. Porque, ¿sabes qué? Los huevos, los huevos pueden durar un año. Sí, le he escuchado todo atentamente. Y es que no los atacan y estos mosquitos duran un mes en estado natural y en cautiverio. Para las investigaciones pueden durar hasta tres meses. ¡Qué bárbaro! Vamos, Julio, con más información. Exacto, que información valiosísima. Sobre todo en Piura, utilitaria en la zona norte de nuestro país, en donde tenemos información en vivo. Vamos a ir hasta Piura. Allí tenemos a nuestro corresponsal Felipe Parra, porque los casos de dengue llegan a más de 25 mil. Y contando, se han superado. Felipe Parra está recorriendo varios hospitales en donde lo que se está indicando es que, en algunos casos, ya han colapsado. Haciéndonos recordar la etapa más crítica del COVID-19. Lo cuenta muchísimo mejor nuestro corresponsal, que ya lo estamos viendo. ¿En dónde? ¿En qué hospital te encuentras, Felipe? Bienvenido. Buenos días, efectivamente me encuentro en el Centro de Salud Consuelo de Velasco, donde el Ministerio de Salud ha instalado 10 camas para poder apaciguar la situación del Hospital Santa Rosa, que ya se colapsó, ya no hay camas en el Hospital Santa Rosa, por lo que se han instalado camas de atención clínica en los centros de salud. En este caso, en el Centro de Salud Consuelo de Velasco, donde se han instalado 10 camas. Pero la situación se agrava, puesto que las camas nos indican las personas, los pacientes, las familias que están acá afuera, nos indican de que ya las camas se han copado. Ya no hay camas acá para atención del dengue. Y le están pidiendo una solución, puesto que este centro de salud atiende a más de 25 asentamientos humanos, lo que hace que hay acolachados, no solamente para atención del dengue, sino otros cuadros clínicos. Es así que nos indican de que, por ejemplo, acá solamente se atiende emergencia, lo que es dengue y alguna emergencia de otro cuadro clínico. Si es alguna enfermedad o un cuadro clínico que no necesita atención de inmediata, les dicen que regresen dentro de dos a tres horas para poder ser atendidos. La prioridad es lo que es el dengue. 25.300 casos de dengue en la región ciudad. En menos de una semana, cerca de 1.000 casos se han presentado en la región. 1.000 casos nuevos, Felipe. 1.000 casos nuevos en solamente una semana es alarmante. Lo que te quiero preguntar, este hospital era un hospital COVID. Estamos hablando de que se ha vuelto ya un hospital dengue, en donde además ya ni siquiera hay camas. O sea, no entra nadie más. Así es. Aquí se habían instalado hasta 12 camas para atención del dengue, presumiéndose de que no iban a llenarse rápidamente, pero en menos de tres días ya están copadas las camas. ¿Y dónde las han puesto? ¿En carpas? ¿Cómo es la situación ahí? ¿Las han puesto en carpas? Han acondicionado un ambiente con sueros, con la atención clínica, con mosquiteros, con todo nos indica. Lo que pasa es que había coordinado con el director, pero ahora, como han visto las camas de temprano, y la gente, porque toda esta parte estaba llena de gente, no los atendían, han cerrado, solamente entran pacientes, no se han indicado. Pacientes que tienen fiebre o algún cuadro clínico urgente son atendidos. El resto son derivados, o que regresen más tarde, o derivan a otros centros de salud. O sea, ya ha sobrepasado de una manera escandalosa, está colapsado este hospital, y los que no están graves, pero que tienen el dengue y llegan al hospital y le dicen, regrésate en 4 o 5 horas porque ahorita no hay cama. Increíble lo que está pasando en Piura, Felipe, por favor, permanece recorriendo diversos hospitales, nos enlazamos cuando estés en otro nosocomio, que también seguramente va a estar complicado. 8 y 14, tenemos más información en vivo. Bueno, ya estamos viendo los grifos que se han convertido en esta apertura de la semana en un dolor de cabeza por el GLP, hay muchos que están indicando de que no cuentan con este tipo de abastecimiento, largas colas y demás. Nuestro compañero Luis Sánchez ha estado recorriendo no pocos grifos, ha estado por la Victoria, ha seguido por la zona norte, y ahora, ¿dónde te encuentras Luis? Vamos contigo y ¿qué es lo que has hallado? ¿Hay GLP o no hay? Bueno, compañeros, nosotros seguimos acá en este grifo que sí tiene GLP. Quiero que vean la cantidad de autos que, ordenadamente, hay que decirlo, están haciendo su colita para poder ingresar hacia el grifo de esta parte de la segunda cuadra de la Avenida México que tiene GLP. Como les comentaba, pues tienen desde las 2 de la mañana un camión que viene desde Lurín, vino a abastecer el lugar y pues acá, de alguna manera, miren, los trabajadores están organizados como para poder organizarse un poquito para que esas personas puedan acceder al GLP. Vamos a conversar con alguno de los usuarios que han hecho su colita para venir acá a abastecer su combustible. Señor, ¿qué tal, caballero? Buen día. Dígame, ¿ha tenido muchos problemas con el tema del GLP? No, no. ¿Le parece accesible el precio? No sé, ni sé cuánto me cuesta. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a ver, vamos a conversar con acá, con otro caballero. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? Buen día. Cuéntenme, ¿ha tenido algún tipo de problemas en conseguir GLP? Bueno, hay bastantes grifos desabastecidos debido a la alta marea que hay ahorita en el Perú, pero creo que el gobierno debe tomar medidas para tratar de que los buques tanques que lleguen los desabastecidos en tierra y de ahí ya los camiones puedan tener un mejor abastecimiento de combustible. ¿El precio, por ejemplo, 6 soles con 39, ¿le parece aceptable? Bueno, ha subido en realidad 24 centavos porque en este grifo estaba 6,05, ¿verdad? Entonces, esas anomalías también afectan a los conductores. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Unos 15 minutos, más o menos. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a conversar con más personas acá que, bueno, vienen acá a poder abastecer su auto con este combustible. Caballero, ¿qué tal? Buen día. Cuéntenme, ¿usted tuvo algún tipo de problemas en conseguir algún grifo que tenga GLP? Sí, hay varios grifos que no tienen GLP, pero acá en la entrada de México, acá sí he conseguido, por lo tanto estoy haciendo mi cola, porque en verdad por esta nómina del mar que está movido, los grifos están desabastecidos y lo que tenemos que hacer es tratar de llenar, tanquear para poder empezar. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda, porque según la navegación dicen que por lo menos el día jueves o viernes va a estar esto. Dicen que tenemos que tener seguridad para poder movilizarnos estos días. Dígame, ¿por qué distritos o por qué grifos estuvo usted buscando y no encontraba? Bueno, estaba por acá, por la parte de la misma Victoria, no hay, no hay en la misma Victoria. En San Luis no hay, o sea, en esa zona no hay. Lo único que me encontré es acá. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Más o menos unos 20 minutos, porque todavía como es temprano, pero ahorita la cola se alarga y por lo menos vamos a demorar media hora, una hora, depende cómo se... Claro, conforme avance la mañana van a seguir viniendo más caros. Así es, así es. Ok, muchísimas gracias, caballero. Este es, pues, digamos, el mismo problema que nos repiten acá las personas que vienen acá a abastecerse con este combustible, que, pues, no encuentran un lugar donde haya GLP y, pues, vienen a esta alternativa de este grifo que se encuentra en la segunda cuadra de la avenida México. Ojo, va a tener GLP solo hasta las 11 de la mañana. Importante recalcarlo, compañeros, que es lo que nos han dicho acá el área administrativa de este grifo y que, por supuesto, pues, están atendiendo lo más que pueden a los diversos usuarios que vienen hasta acá a abastecerse de este combustible. Es importante también mencionar que muchos de esos camiones que abastecen de GLP han tenido que irse hasta Pisco, ¿no?, para poder abastecerse de este combustible y eso, pues, les toma tiempo. Se dice que alrededor de dos o tres días se demoran para que puedan ellos abastecerse de GLP y luego traer el combustible hacia Lima. Importante porque este camión que viene acá ha venido desde Lurín y ha podido, afortunadamente, abastecer este grifo de este importante combustible, compañeros. Bien. Muy bien, ahí está entonces el tema en algunos grifos sí, en otros no. Sin embargo, ha sido un dolor de cabeza en este lunes para los conductores. Regresamos a Estudios Centrales y tenemos más con Mari y con René. Muy bien, vamos a alastarnos ahora en vivo. ¿Qué es lo que está pasando en el distrito de Miraflores? Lo que pasa es que los vecinos han registrado estas imágenes cuando los personales de serenazgo o fiscalización, como se ve ahí, se acercan a unos grupos de chicos que estaban simplemente reunidos ahí en el parque en un picnic, ¿no?, hasta con menores de edad ahí, y se les pide que se retiren del lugar. Entonces, hay ahí la confusión. ¿Qué es lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer en el parque? Porque en realidad, en Miraflores hay varios lugares donde se hace deporte, donde se reúnen para hacer yoga, se hacen para hacer picnic, pero esta vez se han reunido ahí y parece que le dijeron que se vayan. Así es, se reúnen para hacer cumpleaños, ¿no? Entonces, han llegado a nuestra redacción y a las redes sociales también varios videos de intervenciones polémicas de serenazgo, y Sofía Gaios está en el lugar y nos va a informar cómo es la cosa ahorita. Pero vamos con... ¿Los videos? Lo que se hacía después de los videos. Claro. Vamos a ver el primero de ellos. A ver. A ver. ¿Sabe que usted su propia conclusión respecto a lo que pasa en Miraflores con los serenos? ¿Qué pasa en los parques de Miraflores, este emblemático distrito de Lima? Vamos a ver. ¿Qué pasa en los parques de Miraflores con los parques de Miraflores? ¿Qué pasa en los parques de Miraflores con los parques de Miraflores con los parques de Miraflores? ¿Por qué? Con el área pública. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Con el área pública, señor. Por Dios. O sea, ¿mendés pueden usar ustedes ahora porque quieren? No. ¿Por qué votan en el área pública? La actividad. ¿Por qué me votan? Actividad. Si lograma, actividad. Actividad. O sea, no puedo estar acá haciendo ningún tipo de otra ordenanza. Eso se le ropa. Ahí esos chicos estaban haciendo yoga, haciendo deporte y se les pide o se les dice que salgan, que se vayan del lugar y simplemente están haciendo deporte en un área pública, en el área verde. Acá tenemos un tuit justamente, René, de lo que estaba pasando con el picnic. Ahí vemos que estaban celebrando con un niño también y se les dice que se vayan, René. Así es, y el tuit dice, si hacemos un mega picnic masivo en todo el malecón de Miraflores, mantas, libros, yoga, tai chi, jugamos a escondidas, chapadas, matagente, saltar soga, aldigas o simplemente vamos y nos echamos todos en los parques. Porque los parques tienen una razón de ser. El único pero que yo veo es en la posibilidad de dar clases en los parques porque ahí el espacio público se está empleando para que privados lucren. Esa es una duda razonable que vamos a resolver después. Pero ¿cómo es posible que intervengan los serenajos de manera histérica a tantos vecinos de Miraflores y no miraflorinos que van a estas áreas verdes tan generosas del distrito, al lado del mar además, para utilizarlos? Bueno, justamente para que nos aclare el panorama vamos a enlazarnos ahora con Sofía Gallegos. Ella está en Miraflores justamente recorriendo los parques para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Hay que tenerlo claro. Son las quejas de los vecinos miraflorinos en este momento. Sofía. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. ¿Cómo es posible que esté pasando esto con nuestros parques? Un espacio público, un lugar de esparcimiento libre. Hemos llegado precisamente para dar la información aquí al Malucón de la Reserva en el Parque María Reyes. Y como podemos observar a esta hora de la mañana, justamente lo que ustedes comentaban, las personas haciendo un poco de deporte, algunos a través de circuitos, otros haciendo su yoga, justamente lo que reclamaban muchos de los vecinos indignados. ¿Por qué si yo utilizo el parque, coloco mi tapete o mi mar, viene un fiscalizador, un sereno y me pide que me retire? También aquellos que hacen el picnic por el famoso cumpleaños, por un reencuentro de amigos. Lo único inconveniente y lo que sí se critica y es razonable es cuando utilizamos el parque, llevamos comida y dejamos los desperdicios. Es ahí cuando nosotros criticamos. Pero vamos a conversar, por supuesto, con los vecinos de Miraflores o incluso algunos visitantes que vienen a este distrito para poder hacer sus ejercicios. Y lo conversado minutos antes aquí. Buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Están haciendo caso ejercicio? Pero, caballero, usted, por ejemplo, que es el profesor de las señoras, las señoritas, ¿qué opina con que fiscalizadores y serenos intervengan para retirarlos del parque, que es un espacio público libre? Bueno, creo que los vecinos tienen derecho a poder hacer deporte, porque es beneficioso para la salud. Y bueno, sí, una vez nos sacaron. A ver, cuéntenos, ¿cómo así nos sacaron? Tengo una alumna que estábamos haciendo clase de baile allá y le empezaron a, o sea, el sereno se puso ahí, un poquito prepotente. Y bueno, mis alumnas se sintieron incómodas y tuve que cortar la clase y bueno, pero lo grabaron, lo grabaron. ¿Por qué la prepotencia? Eso también se critica mucho, ¿no? No solamente contra las personas que hacen deporte. Ahí vi un video justamente de unos niños que estaban en pleno circuito de fútbol. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe que le corte un poco de su tiempo y gracias por atendernos. Usted que entrena diariamente, me imagino, ¿qué opina con que serenos, fiscalizadores, vengan y las retiren? Lo que pasa es que el parque es libre y no dejan que el jardín, los niños no pueden hacer circuito, nadie puede. Mira, encima con cambio de alcaldía, todas las flores se murieron. Recién están sembrando, mire. Y supuestamente se critica que porque si nosotros utilizamos este espacio estamos malogrando, ¿no? Cuando, bueno, ese es un gras sintético, ojo con esto, ¿va? Por eso lo están utilizando, ¿no? Pero nosotros la hilamos allá y vienen y nos sacan, nos dicen que no se puede, que está prohibido. Ahora que hay una ordenanza municipal, hay una ley, dígame para leerlo, para leerlo juntas. Le decimos al fiscalizador y no, ya nos sentimos incómodas, tanto así como una chica amiga de nosotros la filmó, porque nos sentíamos acosadas, porque el tipo nos miraba, nos miraba y nosotros éramos unas señoras que estamos en short. Terrible. Sí, así que está ahí filmación, de verdad. Y nos sentimos incómodos y el profesor, pues, terminó la clase, ¿no? Antes de tiempo. No, no, sin duda alguna eso realmente es rechazable, ¿no? ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? Le estábamos, estábamos conversando con usted minutos antes del vivo, si fuera tan amable, gracias por su tiempo. Estábamos justamente conversando sobre lo que ha ocurrido este fin de semana, no solamente este fin de semana, muchas veces, ¿no? De retirarlas a ustedes, cuando estamos en un espacio público, en un parque, nosotros podemos hacer cosas razonables como el ejercicio, leer, escuchar música, hacer un film. Justamente por eso pensamos que no hay derecho ni ningún motivo por el que vengan a sacarnos, ¿no? Nosotros aprovechamos este espacio, que efectivamente es para todo el mundo, y además es un lugar abierto, que es lo que nos gusta, ¿no? En lugar de ir a un lugar cerrado, gimnasio, en fin, entonces nos parece completamente fuera de lugar. Usted ha sido testigo, digamos, algunos los están calificando como abuso arbitrario. Exactamente, exactamente, porque a veces vienen con una actitud que no es la adecuada tampoco, ¿no? A decir que tienes que retirarte, que no puedes estar en este lugar, entonces definitivamente no nos parece, ¿no? Estamos todos del distrito y debemos aprovechar los espacios libres. Sí, muy amable, René, te escucho. Claro, un favor, pregúntale además, más allá de la actividad que ellas están realizando, ellas y ellos están realizando, que es deporte, ¿qué le parece que los serenos interrumpan los pícnics, los cumpleaños? Eso, por favor. Claro, claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Un poco, un poco ejercitada, cansada, pero es importante conversar con usted, que son los vecinos. Bueno, estábamos hablando de que ahora se están metiendo con nuestros espacios públicos, el parque, pero más allá de la vida deportiva, también seguramente usted, que es tía, hermana, madre, familia, ha hecho un picnic alguna vez, ¿no? Y de pronto ustedes tienen su mantita, su canacita con la manzanita, lo que sea, y vienen y te votan. O sea, ¿por qué? La verdad que no entiendo por qué, porque sí, he hecho efectivamente picnic y nunca hemos dejado ningún rastro. O sea, desperdicios. Nada, 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 dejamos ahí. Entonces tratamos de disfrutar un momento con las amistades, familiares, etcétera, pero no sé por qué siempre se acercan a rondarnos, a mirar, se sienten incómodos, ¿no? Porque no está haciendo nada. De repente no te sacan, René, pero yo, que soy, justo la comentada camarógrafo, promotora de los pícnics, compré yo de una amiga, vamos, te toman foto, ok, no te sacan, pero ¿por qué me toman foto? Entonces ese es un hostigamiento, un acoso prácticamente. Exacto, es un acoso. ¿A usted le ha pasado? Cuéntanos. Siempre fue así. Se siente incomodidad. Igual que cualquier persona que esté mirando, pero una persona que está con un crecimiento en la municipalidad, se siente como que, ¿qué pasa aquí? O sea, no estamos... ¿Qué le hacen exactamente? Más allá de la advertencia que está de más, porque es un espacio público, la graban, le toman fotos, eso también molesta. Más que nada es eso, porque si ya se acercan para preguntarte algo, decirte algo, simplemente están contiendo que, si no fuera porque está con un uniforme, pensarías que es un choro o algo, pero está con un uniforme y vemos que está acechando. Bien, consejo, muy amable, sigan regia. Muy bien, muchísimas gracias. Regresamos contigo en cualquier momento con las opiniones de los vecinos miraflorinos. ¿Qué está pasando en los parques, particularmente en Miraflores? Pero en general, ¿qué se puede y qué no se puede hacer en los parques? ¿Se necesita pedir permiso? ¿Es constitucional tener que pedirle permiso a las autoridades? Y por lo que también estoy viendo, estoy revisando la página web de Miraflores, porque, ojo, justamente el día de ayer, antes de hacer esa nota, llamamos a la Municipalidad de Miraflores para que ellos también nos den su versión, nos digan, nos resuelvan la pregunta directamente ellos, ¿no? Pero bueno, no nos contestaron. Ojo, ojo, no nos contestaron. Sí, hay información en la página web de ellos, y lo que estoy viendo es de que, por ejemplo, dicen que cuando hay unos eventos públicos en los parques, se hacen cobros de hasta 2.500 soles. O sea, pero ¿sabes qué? No lo tengo claro. Depende, o sea, mira, yo en Chorrillos he hecho, he organizado el cumpleaños de mi hija, nadie me cobró, lo organicé yo, pero ¿qué pasa si hay una empresa que se encarga de cobrar o el entrenador se encarga de cobrar qué se puede y qué no se puede hacer? Por eso es que estamos con Gerardo Pacheco, especialista en temas municipales, para que nos ayude a situarnos frente a esta coyuntura. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Pacheco? Gracias por estar en ATV Matinal. Usted acaba de ver, acaba de ver esta situación. Entonces, ¿qué se puede, es legal, es constitucional lo que hace la Municipalidad de Miraflores en este caso? Bueno, de alguna manera están cumpliendo su deber las personas que, en todo caso, están en este momento en el parque. Pero previamente quería corregir, soy Luis Pastor. Perdón, 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 doctor Pastor, Luis Pastor, mil disculpas. Señor Pastor, doctor Pastor, siga usted con su análisis, por favor. Bueno, en primer lugar, hay que tener claro dos cosas concretas. Las municipalidades son los responsables exclusivos del servicio público de parques y jardines. Lamentablemente, no existe un órgano rector aún. Ahí hay una importante idea. Los vecinos, si se van a quejar, ¿se van a quejar ante quién? Ante el alcalde, pero ante el alcalde o dentro de la municipalidad. Pero, sin embargo, si la municipalidad se ratifica en no dar una solución al problema, no tenemos un órgano rector que, por ejemplo, digamos, supervise, intervenga. Le pongo un ejemplo. Las municipalidades, cuando hacen contrataciones, si hay errores o infracciones, hay un órgano rector como la OCE, etcétera, etcétera. Hay 11 sistemas administrativos en la cual el ciudadano puede ir a un órgano rector. En este caso, no. Segundo aspecto. Existe el tributo llamado parques y jardines. Y es un tributo exclusivo. ¿Qué significa exclusivo? Que sabemos a dónde va ese recurso. ¿A dónde? A los parques y jardines. Tercer aspecto muy importante. Una ciudad está compuesta, una ciudad, un municipio, por la población. Y en segundo lugar, el territorio. Y el territorio tiene tres componentes. Los hogares, las horas, la zona donde se transita, sea la pista, los parques y jardines. En consecuencia, en consecuencia, es responsable. Entonces, ¿qué sucede? Pero se pueden hacer los picnics de Miraflores, específicamente en el caso de Miraflores. ¿Se puede o no se puede hacer el picnic? O sea, ¿estuvo correcta la intervención que hizo los serenazgos o no? Yo considero que estuvo incorrecta la decisión de la municipalidad de enviar a los serenos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los parques y jardines son para la recreación y también es para lo que es el medio ambiente. O sea, tienen dos componentes, dos objetivos. ¿Ok? El ambiente y en segundo lugar, la recreación. Y es competencia de la oficina, de parques y jardines, de la municipalidad, no del serenado. De acuerdo. Doctor, una última pregunta, por favor. Vamos a profundizar y en otro programa más sobre esto. Pero, ¿qué pasa si es que hay un profesor que cobra por las clases? ¿O hay un cumpleaños organizado por una empresa que cobra por la organización? ¿Ahí la figura cambia o es la misma? Por supuesto cambia, pero tengamos presente que no hay una legislación sobre el particular. Por esa razón es que cada distrito, cada ciudad, aprueba su ordenanza de parques y jardines. ¿Y qué hacer cuando los serenos nos acosan? ¿Qué hacer cuando el serenazgo nos acosa como vecinos y ciudadanos en los parques? ¿Nos toma foto? ¿Nos conmina retirarnos? ¿Qué hacer? Por ejemplo, el video que ustedes han propalado, eso significa abuso de autoridad. ¿Por qué razón? Porque están enviando directamente la fuerza pública municipal para, como tal, digamos, hacer que uno se retire. Y eso no es competencia de ellos. La competencia del serenazgo como órgano auxiliar o como implementario de la Policía Nacional es para el tema de la seguridad ciudadana cuando se cometen infracciones o delitos. Esto es competencia del área de parques y jardines. Entonces la municipalidad debe enviar a personas, inspectores, ¿para qué? Para que les expliquen cuál es la ordenanza sobre el parque, los parques de Miraflores y así de todas las ciudades. Ese es en primer lugar. La parte educativa queda que le corresponde a la municipalidad y por lo cual hay un tributo exclusivo para ello. Doctor Pastor, gracias por la información, por esta entrevista. Nos queda claro que entonces cada distrito es independiente y tendríamos que revisar las ordenanzas que tengan cada distrito. Pues no, en este caso en Miraflores se permiten hacer... Yo sí las he visto en el parque, hay muchos pines que se hacen. Jamás había visto este tema, pero está pasando. Ninguna ordenanza está por encima de la Constitución. Ninguna. Así es que queda claro. Vamos con Julio Fernández. Exacto, porque a las 8 y 36 en otros temas tenemos información en vivo. Cámara de seguridad, ¿qué nos están mostrando estas cámaras? Agresiones, líos, como suele haber a veces en algunos barrios, en el vecindario, pero aquí se ha llegado a otro nivel. Porque están indicando que un vecino no quiere que nadie se estacione en la fachada de la puerta de su casa. E incluso ha arremetido con tiros, disparos al aire. Y se trataría de un suboficial de la policía. Rosa María Cabrera lo cuenta muchísimo mejor. Ella ha llegado hasta el lugar, hasta la comisaría de Laura Kaller. Porque supuestamente no habrían aceptado una denuncia y además habría antecedentes. Rosa María lo cuenta mejor. Bienvenida. Claro que sí, buenos días Julio. Realmente estamos indignados, preocupados. Por aquí tenemos a una vecina que ya está cansada del miedo, del terror de este policía. Que no tuvo ningún reparo para el día sábado empezar a disparar. Y es que aquí en el Girón, Río Guaura, justamente este policía de frente salió de esta casa de cuatro pisos, la Casa Blanca. A él no le importó nada. Salió directo a disparar. ¿Por qué? Porque usa esta arma de manera prepotente. Pero lo cuenta mucho mejor la señorita, la agraviada, que ella nos ha estado relatando hace un momento nada más. Que el día sábado se encontraba aquí con su vehículo. Y realmente, justamente sacando a sus niños, a sus hijitos, es que este hombre de frente viene a atemorizarla. Y sobre todo que se molestó porque ella estaba con sus pequeños. Por favor, relátanos un poquito, Yamilé. ¿Cómo es que ese sujeto viene de frente con su arma a atemorizarte a ti y también a los vecinos de la zona? Bueno, estaba bajando del carro a mis niños. Incluso llega el señor insistentemente tocando el clasón, diciendo palabras oeces. Entonces, baja la señora, me comienza a agredir, el hombre también, me tira una cachetada y comenzó la agresca. Luego se dirige a su casa, saca el arma y comienza a dar disparos a diestra y siniestra. Y atemorizar acá a todos los vecinos. Atemorizándonos porque ya estamos cansados realmente de ese hombre que siempre agarra y hace... Ahora, nosotros estamos escuchando en estos momentos las alarmas también. Y queremos acercarnos, por favor, Yamilé, acompáñanos. Queremos acercarnos a la casa de este policía, con los vecinos también, a ver si nos pueden acompañar. Porque estamos viendo de que este policía cada fin de semana, cuando hay un problema con los demás vecinos, de frente empieza a atemorizarlos con su arma de fuego. Y sobre todo que la señorita Yamilé en ese momento solamente quería bajar a sus niños de su vehículo, de su auto. Y este hombre le dijo, no, yo quiero pasar, quiero pasar por la pista, quiero llegar a mi cochera. Entonces, aquí está, la casa de cuatro pisos, la Casa Blanca. Ahí vive este suboficial de tercera. Sabemos que es el señor Jorge Luis Gutiérrez, ya este hombre de 38 años, que de frente empezó a disparar. Tenemos las cámaras de seguridad que, por favor, también les pedimos a la producción que puedan mostrarlas. Porque este hombre de frente inicia los disparos y los vecinos tratan de contenerlo, como que lo agarran, pero el señor no, nada lo detiene. Empieza a disparar y además también nos dicen que no es la primera vez. Yamilé, cuéntanos un poquito, ¿esto ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones? Sí, ha tenido problemas con varios vecinos. Justo que siempre, cada vez que viene, Ebrio agarra y su arma de reglamento lo utiliza para disparar. Ebrio rompe la reja de allá, incluso rompió esa reja. Cada vez que viene, Ebrio quiere entrar con su camioneta. ¿Saben qué es lo peor también, Julio, que nos vas escuchando? Y también todas las personas del matinal, aquí el público. Es que la señorita tiene su abuelita, que prácticamente se encuentra muy enferma. Y al ver todo esto, ha sido como que, pues, muy afectada. No se encuentra en el hospital, tiene un derrame cerebral. Sí, por la culpa de este señor, de este hombre, porque yo le he hecho la culpa a este señor por los disparos que dio mi abuela, es sin pertencia. Se tomó atemorizada porque todos ingresamos a mi domicilio para poder cubrirnos de las balas, porque el señor estaba disparando a cualquier lado. Ahora, nosotros también queremos saber quizás qué dice la familia, ¿no? Porque el día sábado nosotros vinimos, nos acercamos aquí a tocar la puerta y es que nadie salió, prácticamente no nos atendieron. Nos dijeron de que no, de que el señor no había hecho nada. Él se encuentra ya en la de Pincry de Los Olivos y realmente la señorita quiere que sea justicia, ¿no? Él está detenido y no le querían entregar la copia de denuncia. Pero hoy día se la han dado por la presencia también del matinal. Increíble que no le quieran dar la copia de la denuncia. Y lo que tú mencionas, ¿no? Siempre es importante las dos partes. Rosa ha hecho la nota, además. Ahora está haciendo el vivo, pero ella también hizo la nota. El fin de semana judió. Obviamente la persona esta estaba detenida, pero la familia no quiso darle una declaración. Hoy ha vuelto a tocar la puerta y tampoco hay. Sin embargo, ¿a quién le va a gustar, señor, señora, en la casa? Que empiecen los balazos. Tenemos gente de la tercera edad, tenemos personas, tenemos niños y están escuchando la retadera, los disparos ahí a lo loco. No puede ser posible. Y lo que denuncia la gente, que se trata de un policía y que incluso cada vez que llega ebrio empieza a disparar. Vamos a continuar la noticia. Está en desarrollo. Ojo con eso, ¿ah? Vamos a volver en cualquier momento. Rosa, no te muevas de ese lugar, pero a las 8 y 41 hacemos un breve receso. ¿Les parece? Una pequeña pausa publicitaria. No se pueden mover porque al regresar este tema de los oleajes anómalos, es una locura, se ha procedido al cierre de puertos. Ha subido el pescado, el rico pescado que a mí me encanta y acá todo lo del matinal. Carlos Medina, nos tienes un adelanto. ¿Cuánto está el pescado en el terminal? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Así es, mira, además, como noticia de último minuto, pues algunos pescados han incrementado su precio hasta en 10 soles aproximadamente. Esto debido al oleaje anómalo que están registrando aquí en el litoral limeño, Julio, y es que además, de acuerdo a cada pescado, pues el precio va variando. A esta hora de la mañana incluso tenemos entendido que hay algunas ofertas, pero con el desarrollo de todo esto, Julio, regresamos más adelante. Por favor, te lo pido con todos los precios. La víctima de ahora, el pescado, debido a los oleajes, pero también más adelante. Señor, señor, en la casa, esto es muy fuerte, me ha conmovido. Una dulce anciana, 103 años, está buscando desesperadamente a quien ella considera, porque si no lo ha dicho, su mejor amigo y casi un hijo. A Raylu, su perrito que ha desaparecido, tenía la fotito, se tomaban los selfies, ha desaparecido el perro. Hoy lo encontramos, sea como sea, más adelante, pero también, con información de último minuto, que está aconteciendo ahora mismo, mientras usted de repente se lo dijo. Una tarde informativa, y es que un bus de transporte urbano se ha incendiado frente a Plaza Norte, exactamente en el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Tomás Valle. Las imágenes fueron enviadas a nuestro WhatsApp de ATV, y son matinales, siniestro, ya fue controlado por los bomberos, pero estuvo terrible. Afortunadamente, los bomberos han controlado ese siniestro, que pudo tener consecuencias catastróficas. Ahí en San Martín de Porres, por supuesto que también se generó un tema de tráfico, ¿no?, por el incendio que ha habido, pero esa noticia está en desarrollo. Y ahora, por fin, nos vamos con... A las 9 de la mañana tenemos para ustedes información en vivo. Ojo, nos vamos a ir hasta ATE. Hay mucha desesperación, porque esta dulce, dulce abuelita, que tiene a la mascota, con quien se tomaban fotos, salían, se iban al parque, salían a la plaza, la señora, 103 años, ojo con esto, se ha perdido la razón de ser de esta querida abuelita, y la están buscando. Henry Rumiche, nuestro reportero, le encomendamos muy temprano, por favor, Henry, llegar a ATE, y como sea, ayudar a la señora en esta búsqueda, que está con la familia, que están poniendo las pancartas y las fotos, y Henry está acompañando, en qué zona concretamente, bienvenidos, y desde acá, el abrazo solidario para la señora que está muy dolida. Henry, 103 años. Por supuesto, Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, llegamos al llamado desesperado de Doña Albina, una mujer fuerte, el roble de su familia, con 103 años, que lamentablemente, el último día de la madre, la pasó muy mal. Fue un día muy triste para ella, para su hija, para su nieta, porque justamente desde aquí, desde su casa, en ATE, en el asentamiento humano Chincho, lamentablemente, dejaron la puerta abierta por la celebración, y Raylu desapareció, salió justamente del lugar. A mí, la verdad, compañeros, me destroza y me preocupa también, porque se acuerda del pequeño Raylu de cinco años, y se pone así, lamentablemente, la mamita, pues, la está pasando muy mal, como ustedes lo están viendo. Vamos a hablar con la señora María, su hija, justamente para que nos cuente. Señora, se perdió, lamentablemente, justo el día de celebración de ustedes. Sí, buenos días. Sí, a las seis de la tarde, desapareció de acá, de la nada, porque yo, como si, un cuarto para las siete, me voy a lo busco y ya no estaba para darle de comer. Y desapareció así, así, y no hay, no hay eso. Hasta días de hoy no lo encontramos por todos estos días y días. Me voy a buscarle, a irme, fui hasta Lima Centro, todos buscarlo, no lo encuentro. Por favor, se le encontrara, por favor, devuélmeme, perrito. Él come comidas especiales, por favor, devuélmeme, porque es un hijo más para mí, desaparecido. Por favor, se lo ruego con todo mi alma, con todo mi corazón. Madre, hija. La señora Albina, la señora Albina, justamente, que está con nosotros, es quechohablante, justamente la señora María, que también, obviamente, muy sentida, es quien le va a comentar nuestras preguntas. Señora, que nos comente, por favor, la señora Albina, ¿hace cuánto tiempo tenía, justamente, Raylú? Así, como se llama, cuatro años ha vivido en Ayacucho con ella, y acá un año que cumplió, son cinco años que cumplió de bebé, y lo tiene, o de bebé, lo tiene ella. Cinco años, cinco años, Julio, compañero, que lamentablemente, pues, la acompaña. Es decir, pasó, tal vez, el cumpleaños más importante, pasó con ella sus cien años, ahora tiene ciento tres, está a punto de cumplir ciento cuatro, y obviamente, lo que desea, doña Albina, es que Raylú regrese. Señora. Jerry, está con el peluche con el que jugaba Raylú. Ella se bañaba, exacto, exacto, justamente aquí tiene el peluche de Raylú, nos comentaba, siempre andaba con su peluche, ¿no? Cada vez que él comía, comía, hasta que se cansaba, hacía andar su peluche, no lo dejaba para nada, para nada. Y acá está su mantita también, que él, ella lo carga con esta, hasta el día de hoy lo cargaba, hasta que Steve lo cargaba, él lo conocía, su manta, trae tu manta y lo traía. Y ahí está su manta, acá está su peluche. Ella, ella está con su peluche, esperando que se vuelva a la casa. Sí, sí, Julio, la verdad, reitero, desde que llegué, sabía que veníamos, la señora está así. Quiero mostrarte también, Julio, la ventana. Esta es la ventana donde la señora Albina, junto a Raylú, salía. Esa es su habitación, justamente, y desde ahí lo está llamando a diario, pero lamentablemente, Julio, Raylú no aparece. Sí, pero te cuento, Henry, que estamos viendo, además, las fotografías tan lindas, una fotografía entrañable de la señora con Raylú, mira, cuando le celebraron el primer añito a Raylú, y lo que le entendí de lo que dijo la señora en Quechua, es que hace cinco años que tiene a Raylú, y además lo consideraba prácticamente un hijo, ya que sus hijos de la señora, por lo que comenta, ya están grandes, y lo quería de esa manera, lo que se ve reflejado en la fotografía, mira qué bonita que nos ponen la fotografía, por favor, que aparezca, hashtag, que aparezca Raylú. Es más, Julio, hay que empezar la campaña desde ya. Por favor, es más, hay una fotografía, seguro, seguro me apoya producción, porque hay una fotografía donde la señora Vina tiene cargado en la parte de atrás a Raylú, y es que eso refleja lo que significa Raylú. Era un hijo más, ¿verdad? Era un nietecito más para ella. Bastante, bastante, para ella su hijo era, no era niñito, era su hijo, su bebé, ahí le llama siempre, me bebe, bebe, siempre. Señora, pídale por favor a la señora Vina que le haga un llamado, seguro la reconoce, o alguien que tenga a Raylú, por favor. Raylú debe estar asustado también. Que ella ya llora, el día y noche hasta que se desmaye y llora, ella no está comiendo en sí ahorita, porque él era su compañero, dormían házmelo parecer por favor es un ruego es un ruego de toda la familia, por favor Roxana aquí está también con nosotros Roxana también está muy dolida, por favor danos los números, a dónde se pueden comunicar se puede comunicar al 951 06 7033 es mi número para que se pueda comunicar si a OV alguien lo ha visto a mi perrito, a mi hijo quisiera que estamos sufriendo en casa es una pérdida como si fuera un hijo más entonces, si alguien lo ha visto o alguien lo tiene en su casa saben que no es de ustedes por favor, devuélvenlo con tres generaciones conmovidas ahí, Henry y si lo encuentra, vamos a dar una recompensa por mi hijo por supuesto, por supuesto vamos nosotros a seguir caminando justamente porque es las calles donde Raylu digamos siempre estaba con la señora, por favor Henry por supuesto siempre estamos estamos ahí al lado hay que recordar por favor hay una abuelita de 103 años su hija justamente la señora María su nieta Roxana también están sufriendo por un perrito por Raylu que la acompañaba ustedes saben Julio y obviamente todos los amigos que nos ven a través de Matinal ya las personas mayores debemos salir a trabajar y quienes se quedan pues con los ancianos son muchas veces estas mascotas las mascotitas cinco años cinco años Julio ha acompañado a la señora a la señora Alvina y es lógico y es entendible el dolor que está sintiendo en estos momentos Julio y doña Alvina que además es el roble de esa familia es un roble que ahora está dolido porque solamente los que amamos a los animales los que tenemos una mascota en casa sabemos el dolor que puede significar que se vaya que se pierda porque uno no sabe dónde está el perrito que debe estar asustado también por favor devolverlo quien lo haya visto regresarle la sonrisa a esta dulce anciana 103 años que tanto lo necesita tres generaciones tres generaciones juntas llorando la abuela la madre la nieta por el perrito que se ha lamentablemente salido de la casa y no se sabe dónde está y nos escribieron acá al 976-371-776 en donde su denuncia siempre va a ser escuchada y nuestro reportero se va a quedar en el lugar acompañando en esta búsqueda todavía tenemos un poco más de programa esperamos encontrarlo María y René tienen más así es muy bien ahora tenemos una alerta informativa bien qué es lo que está pasando miren ahí tenemos parte de una protesta que está haciendo pero por qué es la zona de Montevideo con Grau Luis Sánchez ha llegado hasta ahí ¿por qué? porque los ambulantes se han mudado de espacio y están ahí justamente en la avenida Grau claro los que estaban en Mesa Redonda ¿no es cierto? se han ido exactamente a esta zona de Grau y se están eso son la parte de los informales ¿no? y los conversantes formales no quieren que estén ahí y se ha empezado una disputa entre ambos ambos bandos se ha aplazado desplazado el problema y ahora están tratando de trabajar en otra calle pero en esa calle en esa calle no quieren que estén ahí los comerciantes formales y por eso están haciendo esta manifestación nos enlazamos justamente a hablar con Luis Sánchez para que nos den más información al respecto Luis buenos días ¿qué tal? buen día Mari mira yo me encuentro acá justo en lo que llaman el Triángulo Grau reúne a 43 galerías que esta mañana han salido a protestar porque quieren ver qué es lo que están pidiendo el día de hoy nosotros estamos pidiendo la erradicación de los ambulantes ya que los ambulantes a raíz de que se ha limpiado mesa redonda se han venido y se han erradicado aquí entonces aquí nos está abandonando todas estas galerías nos vemos afectados por esta invasión e incluso están ya empezando a lotizar los puestos de trabajo aquí es algo muy grave lo que ella me cuenta porque lo que ellas están denunciando es que luego que los ambulantes han sido erradicados de mesa redonda esos ambulantes han venido a este sector pero no solamente a trabajar en la calle sino que lo que ellos denuncian es que están lotizando las calles significa que están cobrando porque los ambulantes estén en cada esquina de alguna de estas calles que dan pues por Abancay por la avenida Grau por Nicolás de Pérola y me cuentan cuánto aproximadamente están supuestamente cobrando por lotizar en estos lugares a nivel extraoficial nos han informado que están cobrando 300 soles e incluso se quejan que no deberían de pagar 300 soles ya que están trabajando en las calles 300 soles están cobrando por trabajar acá en la calle es lo que dice así es por eso es que estamos exigiendo que el alcalde ponga estas medidas radicales aquí y que vengan a pedir porque empieza así y empieza la delincuencia señores ¿cómo es que les perjudica a ustedes el que sean los ambulantes? nos perjudica porque es una competencia desleal ¿por qué? porque nosotros somos microempresarios formales pagamos nuestros impuestos pagamos nuestros certificados nuestros alquileres nuestro certificado por ejemplo la municipalidad nos obliga a sacar un certificado individual por stand y tenemos que renovarlo cada dos años compañeros eso es lo que 205 soles cada dos años tenemos que renovar en cambio los ambulantes en la calle prácticamente ellos venden a precios bajos y es una competencia desleal y prácticamente el público que viene al triángulo comercial de grado ya no ingresa ¿han tenido pérdidas? hemos tenido pérdidas muchas pérdidas desde el día que ha comenzado el desalojo el señor alcalde en Mesa Redonda prácticamente nos han abundado todos esos ambulantes nos han mandado a esta zona del triángulo comercial de grado acá una señora me gustaría conversar con usted porque yo la siento a usted muy indignada claro indignada porque hay mucha competencia sales a la calle estás atropellando con las personas y son agresivos son agresivos no podemos ni siquiera movilizarnos los clientes se quejan diciendo que no podemos comprar porque no tenemos pase afuera nos detienen no es justo que el alcalde sea incapaz incapaz mandarnos a sus ambulantes a este centro donde no había ambulantes estoy muy indignado señor porque años trabajamos acá todos estamos en decaída todos estamos ya vamos a volvernos ambulantes porque por culpa del alcalde pero ojo acá ya había ambulantes antes ambulantes no señor no lo permitimos no lo permitimos si hay ambulantes hay ambulantes que están empadronados en la municipalidad pero son unos cuantos señor no podemos permitir que el alcalde sea incapaz yo me siento indignada nunca salgo a hablar pero es incapaz es incapaz usted señora como se siente yo me siento indignada compañera este señor periodista porque nosotros pagamos tributamos mientras los ambulantes no tributan se la llevan fácil y ahora se ponen en el pátito en nuestras fronteras y no nos dejan pasar no nos dejan pasar a nuestros clientes no les dejan pasar a su propio negocio a nuestro propio los mismos clientes ya no pueden pasar a acompañarnos adentro a nuestras aguerías entonces ¿cómo vamos a tributar nosotros si no tenemos liquidez no tenemos entrada me cuenta que también de alguna manera hay más delincuencia por supuesto por supuesto se están llenando de delincuentes alcalde por favor todos esos ambulantes que votaste de mesa redonda no queremos acá en Triángulo de Grau por favor queremos trabajar nosotros tributamos queremos trabajar mensaje al alcalde de Lima aprovechando en vivo las imágenes de matinal bueno señor alcalde le pedimos le pedimos a nombre de estos comerciantes empresarios que ponga usted las medidas que modifique que arregle esta situación porque nuestra zona era una zona intangible y queremos también que se vuelva o que sea intangible porque mesa redonda nada más nosotros somos comerciantes empresarios que tributamos y necesitamos la presencia de la municipalidad de Lima aquí perfecto eso es lo el sentir de estos comerciantes formales de acá del Triángulo Grau están pidiendo que ya no haya más ambulantes en el lugar y ellos van a seguir en su lucha marchando no solamente el día de hoy sino todos los días que ellos crean necesarios para que sus calles estén más libres y ellos puedan trabajar muy bien Luis gracias por la información entonces queda claro que en esta zona la parte de Montevideo con Grau en este instante lo que está pasando es que hay una gran manifestación que seguramente van a ver por dónde por cuáles de las avenidas adyacentes se deriva el tráfico también y que claro lo que han dicho es preocupante hasta 300 solo estarían cobrando por un espacio claro y estamos hablando de comerciantes que tributan y los tributos son importantísimos entendemos que mi formalidad permite que muchas personas puedan llevar ingresos a sus hogares pero los derechos no terminan donde empiezan los de los demás y en este caso estamos viendo un grupo nutrido de comerciantes formales que paga repito tributos saca su licencia su autorización municipal para que venga la competencia es leal y los perjudique no es posible que no haya una mano una gestión municipal que organiza estos dos grupos humanos y los lleve por la senda de la productividad y la formalidad muy bien a esta hora 9 y 15 de la mañana tenemos más información con Julio gracias compañeros me acaba de picar algo pero como se si se trata del dengue como es este mosquito como es una larva y donde pueden estar y como salvaguardarnos de esta enfermedad para resolver todas estas insortidumbres información en vivo Steve Romero está en la zona norte de Lima en donde se ha hecho un mega operativo multisectorial combinado de varios distritos en donde nos van a enseñar precisamente como es este maldito mosquito que transmite el dengue que aquí lo hemos bautizado como el monstruo porque realmente lo que está pasando en Piura y en muchos otros lugares es de preocupación Steve Romero nos lo cuenta muchísimo mejor que estás además con la patrulla de fumigadores también Steve bienvenido así es Julio 9.16 de la mañana ya lo habíamos aprendido esta mañana de manera muy didáctica señora cuando el zancudo o el mosquito pone sus huevos de que manera puede prevenir esto limpiando todos los recipientes desinfectándolos luego este huevito pasa a ser una larva y luego una pupa ya se vuelve algo evidente porque el huevo es microscópico cuando usted detecta que esta larva que esta pupa está flotando en el agua tiene vida quiere alimentarse lo que tiene que hacer es vertir esta agua a la tierra ya no sirve queda en desuso pero que pasa cuando ya en su casa observa que está el zancudo por ahí rondando que va a hacer no se la va a pasar aplaudiendo todo el día matando zancudos con un matamosco de repente prendiendo se podría decir esto repelente no entonces que hay que hacer las autoridades tienen que trabajar y justamente aquí tenemos aquí tenemos al comando antidengue de la municipalidad de puente piedra que va a trabajar también en toda la mancomunidad de lima norte porque porque en el 2023 ya se han reportado más de 70 mil casos de dengue en todo el perú y lima norte está siendo muy afectada es más estamos a punto de llegar a las 79 muertes porque si así como lo oye el dengue también mata señor alcalde renan espinosa el unidad y también alcalde de puente piedra nos va a contar que tienen que hacer las autoridades o como van a trabajar para poder atacar combate esta enfermedad buenos días efectivamente como bien lo ha señalado el primer paso es la prevención la erradicación de todo tipo de almacenaje de agua que debe estar limpiado siempre y permanentemente y nosotros que estamos haciendo en puente piedra estamos recogiendo casa por casa todos los recipientes que no tienen ninguna utilidad y que pueden ser albergue o criaderos de estas larvas para eliminarlo y estamos con nuestro comando antidengue que está yendo casa por casa para conversar con los vecinos para sensibilizar que la prevención es lo primero y una vez detectado esto ponemos de conocimiento al personal de salud para tomar las acciones siguientes que es después la fumigación así es nosotros estamos con todo el comando antidengue te escucho Julio te escucho ok Steve a ver de repente con el propio alcalde te pueden enseñar lo que el pelotón antidengue tiene y que van a usar ¿por qué? porque el señor que está en su casa la señora que les va a abrir la puerta a ellos tiene que saber qué cosa es lo que van a rociar qué es lo que se tienen que poner cómo se identifican también presentan algún tipo de carnet porque ya sabemos que con la delincuencia como está ojo con esto que no sorprenda que los fascinerosos los impresentables se disfracen también de pelotón antidengue cómo se presentan qué es lo que tienen que te cuente en la calle así es Julio por las redes sociales nos están pidiendo que recreemos también lo que hemos visto de los zancudos y todo ello mientras caminamos con el alcalde por favor podemos ver la manera en que van a trabajar de repente estas personas en el parque así nos acercamos también hacia la zona donde hemos recreado la vida del zancudo del dengue mientras nuestra cámara también nos va apoyando viendo cómo es que se fumiga de repente una zona si efectivamente tenemos dos tipos de químicos pero esto siempre es supervisado por el personal del ministerio de salud porque lo primero siempre lo primero hay que repetirlo como tú lo has dicho muy temprano es la prevención eliminar todo tipo de criadero de huevos de estos mosquitos que pueden contagiar el dengue en una segunda instancia y de manera focalizada cuando se detecta un caso es que recién se fumiga no podemos fumigar indiscriminadamente porque corremos el riesgo de potenciar el mosquito o sea los mosquitos también se van van mutando y se van adecuando a la realidad y después tenemos que ir en una segunda etapa con otro químico mucho más potente que también contamina al ser humano así que hay que tener mucho cuidado con todo esto los vecinos para poder contar con esta fumigación tienen que llamar a la municipalidad van a esperar un operativo ya estamos llegando justo a la mesa donde podemos recrear la vida de estos zancudos ¿cómo puede hacer la gente para acceder a esta descontaminación? para ver a los fumigadores queremos ver a los fumigadores poner en conocimiento del personal de salud para que ellos con la DIRIS de Lima Norte puedan focalizar donde se encuentra un contagiado hay que tener mucho cuidado pero insistimos insistimos permanentemente la prevención y el cuidado y el retiro de todos estos almacenes criaderos es el primer paso que tenemos que hacer la fumigación es una acción secundaria focalizada supervisada para poder eliminar este mosquito muchas gracias al alcalde Renan queremos ver ahora por favor la mesa para comandar esta fumigación perdón esta ramatización de la fumigación ya lo habíamos conversado en la mañana empiezan a trabajar las máquinas para descontaminar para matar al zancudo al mosquito del dengue están trabajando aquí pero nosotros seguimos viendo cuál es la vida de estos zancudos cuánto tarda un zancudo desde el huevo hasta su crecimiento mayor lo tenemos aquí es de la forma del huevo dónde quedan los huevos en esta zona mire usted por favor tenemos un balde por acá está seco aquí nuestra compañera lo que hace es para evitar el crecimiento de estos huevos de nacimiento ella lo que hace es desinfectar con agua y detergente especialmente detergente tenemos todos en casa empezamos a desinfectar dime Julio te comento la señora nos están escribiendo al whatsapp de la edición martinario dice tenemos bambú en la casa tenemos flores que mal momento además para tener flores según lo que han dicho los expertos o no podemos ver el tema del bambú los recipientes de los floreros porque parece que allí es donde se concentran las larvas y subsecuentemente sale el dengue mira Julio este cuadro que reitero son números duros de repente pero en toda la diris lima norte 3600 casos de dengue y por bambú mira los números rojos 1904 por ejemplo en Puente Piedra hay 68 casos hay distritos donde es esto más grave con más independencia de los olivos la gente se empezó a comprar el bambú de repente por la buena suerte y lo tenemos por acá alcalde este es el famoso bambú en agua aquí lo tenemos por favor miren así va creciendo esto a la gente se le recomienda cambiar el agua cada dos días mira yo también tenía mi bambú y con el dolor de mi corazón lo he tenido que eliminar porque esto es un criadero de huevos de larvas de este mosquito contra el dengue así que a los vecinos por favor todo recipiente que sea un almacenaje para criaderos de estos mosquitos del dengue elimínenlo por favor nosotros estamos yendo casa por casa en compañía de todo nuestro equipo antidengue para sensibilizar a las personas de eliminar todo tipo de recipiente que sea un criadero así que hay que tener mucho cuidado estamos con personal de minsa perdóneme perdóneme escuchemos a personal de minsa personal del minsa de la diris lima norte ingeniero les ha gustado a todo el público de ATV la explicación que ha dado por favor desde que nace este huevito se vuelve larva pupa y llega zancudo cuánto tiempo pasa desde los huevos hasta que sale zancudo sale 7 días ahora en este calor ha sido solamente 5 días o menos no dependiendo donde reposa donde descansa el huevo como es la larva como es la pupa esa diferencia por favor el zancudo este zancudo va a poner sus huevos acá alrededor de este recipiente también los está colocando acá en estos tallitos luego cuando ya ve el huevito de que ese huevito ve de que ya hay humedad hay temperatura va a caer y una vez que cae en el agua va a salir lo tenemos en una botellita acá así es va a salir estas larvas a ver eso queremos ver Steve acá está la gente tiene que reconocer esto en sus casas que ponen sus huevos en zancudo miren cuántas larvitas hay lo ha dicho el ingeniero el huevito reposa en se podría decir el contorno de estos recipientes ya no solo ahí porque el zancudo es más inteligente que uno creo porque ahora también lo pone en el tallito de la planta del bambú acá este huevo cuando siente humedad cae hacia el fondo así ojo con el bambú y se vuelve larva se vuelve larva parece un gusano esa larva donde está se va hasta el final porque no le gusta la luz no le gusta por eso ahorita están sintiendo se sienten afectadas y luego de larva luego de larva a que evoluciona cada uno de estos que vean es un zancudo que va a salir ojo cada larva se vuelve pupa recuerdan como la mariposa que primero es un gusanito luego se vuelve un capullito ok pero esta pupa ojo está muy pero muy cercana miren aquí están las pupas acá están las pupas miren son como comitas son como unas comas y luego de las pupas ya salen el zancudo acá ven que ya ya están ahí ya están ya no hay aire pero están listos para picar entonces de huevo a larva de larva a pupa de pupa a zancudo cual traslada perdone por acá tenemos el cartelito cual es la que traslada finalmente el dengue pues el zancudo el dengue lo tenemos los humanos muéstralo Steve viene un zancudo te pica lo tenemos por acá muestro justamente como es que se llama esto que le hicimos nosotros el piquito es como una aguja se llama probóside se llama el probóside lo que hace el zancudo busca de repente el alcalde Renan está sano ahorita obviamente pero si el alcalde tuviera el dengue lo pica el zancudo se queda con el virus y lo traslada al picar a otras personas ahora ok cuál es el trabajo de la diris cuál es el trabajo del alcalde desde el parte de la diris si usted tiene huevos en casa cómo podemos evitar esto desinfectando los recipientes si tiene una llantita con agua con barro tírala la arena limpia la sécala acá nosotros limpiamos el contorno del balde y todo ello evitamos huevos qué pasa si el huevo ya se volvió larva se volvió pupa oye mira esto parece la teleferia de las américas tenemos para todos lo que tenemos que hacer es tirar el agua a la tierra especialmente la tierra no sirve si la va a tirar a otro recipiente esto va a seguir vivo y finalmente uy mi zancudo dónde está si ya tenemos zancudos la municipalidad de todos los distritos especialmente de puente piedra y de la mancomunidad de lima norte van a desinfectar tienen que fumigar ¿por qué? porque el zancudo como se lo decía no lo puede estar matando usted con matamosca con repelente y todo ello y este es el trabajo en conjunto del minsa de la diris de lima norte y también de las municipalidades de esta zona que están siendo muy afectadas en casa hay que prevenir y hay que combatir antes solamente de actuar y matar a los zancudos muy bien Steve ahí está hay que prevenir hay que tener mucho cuidado y hay que conocerlo ¿no? a este que como lo dice nuestro compañero es el monstruo y el que está dando que hablar acá lo tenemos pero para ahondar en esto tenemos más información con Mari y con René así es ahí es lo que estaba atrás de Julio es el Aedes aegypti así es como se llama este zancudo que no es un zancudo cualquiera tiene esos puntitos blancos y es el vector ¿qué significa que sea vector? que a través de él se esparce el virus del dengue al picarte ¿cuál es el ciclo de vida? ¿cómo son las larvas? ¿cómo son las pupas? estos capullos ¿de qué se trata la vida de este monstruo? ¿cuál es el propósito de su existencia más allá de hacerle la vida a los peruanos en este momento más complicada? el enemigo público número uno del Perú a continuación mide tan solo unos milímetros pero las consecuencias que trae son grandes se trata del mosquito Aedes aegypti transmisor del dengue que en los últimos días se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los peruanos este mosquito también es transmisor de enfermedades como chikungunya y zika pero ¿por qué la Aedes aegypti puede poner en jaque el sistema de salud? la razón es que se reproduce con facilidad y es muy resistente cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero tal es el caso de bateas baldes o cilindros incluso floreros pero en un país donde el agua potable no llega a todos los sectores evitar la acumulación del líquido elemento parece ser tarea imposible cabe resaltar que este mosquito solo contagia el dengue después de picar a una persona infectada el dengue ya se ha convertido en un problema de salud pública que pasó de ciudades de la selva a casi todas las regiones del país incluida la capital según el colegio médico del Perú ya existiría una epidemia del dengue que está en expansión y desborde debido al número de personas contagiadas que este año superan las 89 mil 140% más con respecto al año pasado la situación se complica cada vez más muy bien ¿cómo están? muy buen día si es el precio del pescado pues prácticamente está por las nubes el día de hoy incluso hemos consultado a distintas personas que trabajan aquí y nos indican que sí efectivamente algunos no en todos los casos ha incrementado hasta en 10 soles mira y vemos precisamente en pantalla este viene a ser un mero tenemos pescado ¿qué pescado? jerguía 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 ¿qué precio tiene? 12 mira no es muy comercial digamos no, sí carne blanca es mira ¿qué más tenemos aquí? a ver chita ¿verdad señor? chita y hay cabría y tilapia allá abajo también hay más ¿qué precios tienen? en Switzer se me ayudan por favor con el retorno ¿qué precios tienen? ahorita no hay mucho pescado no hay mucho por el oleaje digamos por el oleaje pero ahí va con más rápido vamos a seguir viendo por acá muy amables señoras muchísimas gracias ahora vamos a caminar por acá hola ¿qué tal? ¿qué precios tienen tu pescado? acá 20 soles ¿cuáles? lingüete igual que el lenguado lenguado acá ¿el lenguado? sí ¿ha incrementado el precio? ¿ah? ¿ha incrementado el precio? ¿ha aumentado? no, un poquito más cuesta pescado blanco siempre cuesta ¿cuánto más? sí pues un poco no mucho poquito más ¿no será de 5%? pero es un montón pues para los bolsillos claro un montón para los bolsillos más malos aparte del lenguado otro pescado tipo tollo de leche los pescados blancos los pescados blancos en realidad compañeros tienen un precio un poco digamos mayor de acuerdo a lo que nos indican aquí en el pesquero de Villa María del Triunfo que tiene una capacidad de 1700 personas y que en realidad atiende desde horas de la madrugada cada una o dos de la mañana ya está llegando aquí gran cantidad mira a ver por ejemplo acá tenemos tollo ese es tollo de leche lo que vemos en imagen y también tiene otro precio caballero ¿cómo está? buen día ¿qué precio tiene? creo que esos peses pago el diamante ahorita está ha bajado 25 soles ah ha bajado mira estaba 28, 30 ahora está 25 ese de acá del tuyo de leche 20 soles 20 soles ha bajado porque estaba 25 hasta 15 soles está bajo la venta no hay venta eso precisamente ¿hay muchos clientes? público no hay mira el público no hay está vacío está vacío aparte de que hay menos producción también de pescado sí, sí está menos complicada en realidad muchas gracias complicada en realidad la situación para los comerciantes aquí en el pesquero pero vamos a seguir recorriendo todavía por aquí para consultar cuáles son otros los precios y si en Sucher por favor me ayudan con el retorno para poder escuchar señora ¿cómo está? buen día ¿cuál es el precio del pescadito? es Trucha viene de la provincia es esta 16.50 17 16.50 sí es de provincia es Trucha ¿ha disminuido o ha incrementado su precio? no está por ahí se mantiene está un poquito caro sí sí porque no hay mucho esta Trucha viene del Cerro de Pasco viene de Jao Jao del Huancayo ¿y está entrando con normalidad? no está un poquito difícil no hay mucho ¿complicado? sí está complicado la Trucha compañeros en realidad está complicado aquí en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo caballero ¿cómo está? buen día ¿qué pescado es este? don Sella ¿qué precio tiene? ahorita ha subido un poco está en 14 15 soles su precio normal es de 12 11 soles 10 pero como no hay mucho ha subido acá por ejemplo ¿qué más tenemos? la cabría también ha subido un poquito la cabría para poder prepararnos digamos en casa hoy día en la tarde un sudadito ¿qué nos recuerda? puedes hacer de la cachema la cabría la misma don Sella sirve para el sudado muy amable caballero muchísimas gracias bien compañeros entonces es el panorama a esta hora del día desde el terminal pesquero de Villa María del Triunfo 9 contra las de 4 de la mañana muchas gracias Carlos sube el pollo sube el pescado hay problemas con el GLP el oleaje anómalo incide en la canasta familiar situación complicada de sobrevivencia día a día lo que hemos escuchado que por ejemplo el pescado la don Sella de 12 soles está a 15 soles ahora pero había otro que mencionó que estaba hasta 10 soles más no lo regular bueno hay que comprar lo que haya más y que esté el bolsillo hay opciones bien vamos con Julio exactamente porque a las 9 y 34 vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria todo va a ser sumamente rápido pero que se viene en adelante este caso es muy fuerte un joven que perdió el ojo en el trabajo ahora vive sumido en la pobreza tras no hallar ningún tipo de apoyo por parte de la empresa en donde ocurrió todo este tema que es lo que pasó y también que es lo que van a hacer por él lo va a contar aquí en vivo en la edición matinal pero tenemos también nuestro consultorio médico que es muy pedido por todos ustedes señor y señor en la casa cómo tratar la fibrosis post cirugía que es un tema que nos lo han pedido mucho ojo con esto vamos a tener un especialista para ahondar en el tema y el lunes de romper la dieta para algunos puede ser que sí el salchipapón que le han puesto la tóxica por qué será la tóxica Sofía Gallegos que no es tóxica Sofía Gallegos pero creo que ya está degustando no Sofía un adelanto por favor este salchipapón que es eso chicos así es la tóxica no estamos hablando de la es ni de esa amiga estamos hablando de una salchipapa de más de dos kilos y medio vean ahí bien contundente jodó chorizo papa y ojo estamos en la cocina Julito porque yo hoy con mis amigos bárbaros estamos cocinando esta delicia si viene un tremendo reto quieres ganar dos mil soles y encima comiendo rico lo sabrás más adelante con eso y todos los detalles ya regresamos a esta hora de la mañana tenemos una alerta informativa que nos lleva hasta Puente Piedra concretamente hospital Carlos Lanfranco Laos ya están viendo ustedes esta señal de ayuda este banner que indica que este paciente llega el día 10 de mayo el día 10 la madrugada baleado es dejado por dos hombres hasta ahí la historia es extraña dos hombres que lo dejan allí él estaba con impactos de bala sin embargo luego desaparecen y este hombre ha venido recuperándose obviamente con el cuidado de médicos de enfermeras pero no presenta familia nadie va a buscarlo y se requiere urgentemente que alguien llegue a preguntar por él porque también hay gastos hay farmacológicos hay medicinas que comprar pero nadie se acerca esta persona la tenemos allí al personal médico con Rosa María Cabrera que ha llegado a este lugar Rosa que misterioso todo esto hay algún tipo de denuncia policial de repente las autoridades se han llegado se sabe algo de esta persona que lo vemos convalesciente todavía bienvenido lo cuentas mejor tú claro que sí Julio realmente es la preocupación de los doctores aquí que han llegado justamente a ese hospital de Puente Piedra porque tenemos a una persona José Luis Olivera un señor que fue abandonado el día 10 de mayo hace 12 días aproximadamente ese señor llega aquí porque dos sujetos lo traen y ahora él ha perdido el habla él se encuentra como al principio llegó como NN no tenía DNI no portaba en ese momento no había forma de identificarlo entonces los doctores asustados también trataron de ver la forma de encontrar su nombre y de buscar si aquí tenía familia sin embargo hasta el día de hoy han pasado 12 días y nadie responde nadie viene por él y es por eso también que aquí en el matinal estamos cubriendo este caso queremos conversar con usted doctor para que nos explique un poco la situación cuál es el estado de salud del paciente que lo ha demostrado el medio también grave bueno en el caso del señor como ya dijo llegó a la emergencia con trastorno de conciencia primeramente estoy indocumentado posiblemente ya se logró identificarlo un desidentificado le hemos podido hacer algunos estudios tiene una tomografía donde nos habla de un ACV isquémico ya antiguo y en el electrocardiograma habla de un hay esto de un paciente lo preocupante también es julio en este momento que su esposa se encuentra en España y no refiere realmente que pueda venir a apoyarlo a atenderlo y además también dice que tiene un hermano aquí en Lima un hermano tiene aquí en Lima sin embargo hasta el día de hoy no ha llegado no viene a buscarlo y realmente ellos están preocupados todo el personal de salud lo está atendiendo al señor pero ya no pueden seguir así quién va a responder por el señor al final exactamente en todos los pacientes nosotros tenemos que informar sobre la evolución del paciente en este caso no hay necesitamos la presencia de familiares en el sentido de que necesitamos hacer algunos estudios y en estos estudios necesitamos el consentimiento informado de la familia él ha sido evaluado ya acá por el servicio de neurología es muy complicada la situación Rosa muy complicada realmente Julio imagínate se necesita un permiso cómo van a poder atenderlo si la familia no está aquí por eso este llamado es muy importante para que la familia del señor por favor nombre completo José Luis Olivera Rojas José Luis Olivera Rojas si nos están viendo algún familiar puedan venir por favor hasta aquí al hospital exacto Rosa exacto José Luis Olivera Rojas ojo con esto a la familia y gracias que incluso el personal médico ojo con esto tiene el whatsapp de la edición matinal y los médicos que también se unen a esta campaña nos han enviado ahí está precisamente este flyer por favor llega rápido al hospital porque está en juego la vida de este paciente a esta hora de la mañana 9.48 lo esperado por todos ustedes nuestro consultorio matinal muy bien gracias Julito por el pase sí hoy ya tenemos un tema sumamente interesante y vamos a hablar sobre la fibrosis post cirugía entendido por la fibrosis por esta especie de huella que queda luego de una operación para que nos dé el tema súper claro estamos ahora acompañados de la doctora Juliana Alverroca ¿cómo está? hola que tal ¿cómo están? buenos días sí bueno la fibrosis es un tema que se da una acumulación de cierto tejido por una mala cicatrización es por eso que ocurre generalmente después de varias cirugías por ejemplo después de una poslipo puede haber también es un acúmulo que cuando uno se ve por ejemplo en el abdomen y ve como grumitos que van apareciendo como una especie de celulitis así algo así pero un poquito más duro que tiene una especie de indurado y que tú lo tocas y se nota todo grumoso esa es una poslipo esa es una poslipo y es una fibrosis poslipo ahí como podemos ver por ejemplo ahí en esas partes del abdomen posparto también y algunas generan como tipo queloide porque eso es por genética a veces uno tiene a hacer una cicatrización queloide y cuando hace una cicatrización queloide pues es mucho más complicado y a veces ya no había nada que hacer por ellos sin embargo ahora tenemos varias soluciones para eso pero la fibrosis puede ser eliminada con ejercicios o eso no es posible no es posible porque es parte de una mala cicatrización interna entonces así yo me mate haciendo ejercicios o masajes o masajes o masajes porque a Mari le comentaba la vez pasada de la fibrosis y Mari me dijo no hay nada que hacer yo me refería a las estrías tú me preguntaste por las estrías porque luego del parto salen unas estrías que son bastante marcadas y las estrías no hay nada que los pueda desaparecer hay cosas que las pueden atenuar pero no las pueden desaparecer no es lo mismo fibrosis que estrías no son totalmente diferentes la fibrosis es un acúmulo que tú lo ves y lo tocas y es como que molestoso porque lo ves por ejemplo hay muchas chicas que se han operado se han hecho la lipo y luego quieren ponerse pues un bikini regio pero se ven los grumitos eso viene a ser la fibrosis entonces es algo que si lamentablemente con ejercicio no pero tenemos las enzimas actualmente que es algo que nos va a ayudar a mejorar y porque las enzimas las enzimas hay de primera generación y de segunda generación la diferenciación en realidad es el número de sesiones esas por ejemplo que es agrandomaris son las de segunda generación y que es lo que contiene contiene lipasa que lo que ayuda es a reducir esa grasita excesiva colagenasa que me ayuda a restituir el tejido y liasa que también ayuda a restituir y aparte tiene una jeringa de ácido hialurónico no reticulado entonces al combinar todo esto se aplica en esa fibrosis y lo que hace es la disolución de la fibrosis ah ya pero de forma permanente o cuando tiempo se tiene que hacer esto lo que pasa es que esta es una sesión y que lo puedo hacer una sesión mensual en realidad con dos sesiones yo he visto muy buenos resultados ¿qué pasa? cuando vuelve a aparecer una fibrosis si el paciente me vuelve a subir de peso si me subes 10 kilos obviamente que la fibrosis de nuevo se va a formar pero si no no igual en el caso de la primera generación la diferenciación es que las de primera generación no mejoran tanto lo que viene a ser la apariencia de la piel más que nada son por ejemplo para la papada para grasita localizada que también se pueden utilizar las enzimas ahora ¿qué tipo de beneficios tienen las enzimas en el cuerpo? las enzimas lo bueno es que son biocompatibles con el organismo ¿por qué? porque lipasa, colagenasa, iliaza todos lo tenemos es decir que son biológicas es algo que nadie hace una reacción alérgica a esto son compatibles porque son compatibles son bioabsorbibles y por lo tanto tienen la función de eliminar fibrosis cicatrices también para reducción reducción de grasa localizada lo que viene a ser por ejemplo el doble mentón o la papada que a veces sale los gorditos de los brazos somos Mari de los brazos de la espalda de la cintura y los famosos brazos a la también porque como tiene colagenasa también ayuda a restituir esa flacidez que se está formando así que las enzimas tienen muchas funciones son naturales se puede utilizar lo más difícil esta por ejemplo es una paciente de tres sesiones antes y después una sesión semanal caramba el hipo ni nada pero vemos como mejora bastante bien María Césia es que vienes un día más limpio si ya sabes por qué no porque pasé por la doctora doctora ¿dónde le encuentran sus redes? bueno me encuentran en Roca de Vergaya en la oficina 2309 y ahí van a salir todas mis redes en Instagram como doctora Berrocal y ya saben lo más importante es siempre acudir a un especialista siempre que te revisen para ver el número de sesiones también si es una cicatriz que si podemos disminuirla o no y la fibrosis que viene acompañada de varios paquetes así que todos los que vayan por ATV Matinal van a tener también un descuento y obviamente que paquetes para poder eliminar y disminuir esa fibrosis que tanto nos molesta gracias a la doctora Berrocal y ubicarla así es y vamos ahora a otro tema completamente diferente porque que juega